Buenos días a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Alexandra Aguilar, actual coordinadora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Es grato darles la bienvenida a nuestro cuarto módulo del Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, con un tema sumamente importante como lo es la innovación y el desarrollo de tecnologías para una adecuada gestión del agua. Como ya se ha alertado en diversos espacios, la disponibilidad per cápita de agua dulce a nivel global mantiene su tendencia a la baja y se prevé que para el año 2050 una mayor proporción de regiones en el mundo sufra de estrés hídrico. La importancia que tiene el agua para la sobrevivencia humana, así como para el adecuado mantenimiento de los ecosistemas en el planeta, llevó a que se incluyera como parte de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas que se definieron dentro de la Agenda 2030. La mayoría de los países ha impulsado importantes estrategias para asegurar el acceso universal al agua potable y a los servicios de saneamiento básico a toda su población, logrando avances significativos a nivel mundial. Sin embargo, pocos avances se han logrado para disminuir la extracción y utilización de agua en las diferentes actividades productivas y ha sido prácticamente imposible detener la contaminación de cuencas y mares con residuos tóxicos, plásticos y de uso doméstico, poniendo en riesgo el hábitat de diversas especies, así como la salud humana. Nuestros invitados del día de hoy han estudiado y trabajado durante muchos años en el desarrollo de soluciones que puedan ayudar a enfrentar los desafíos antes mencionados, ya sea innovando en el diseño espacial, en la organización social o en el desarrollo de nuevas tecnologías para obtener y conservar el agua. Los ponentes que hoy nos acompañan nos invitan a reflexionar sobre qué hacer para que las siguientes generaciones también tengan acceso al vital líquido. Quiero hacer público mi agradecimiento al director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica, el doctor Arturo Mendoza Ramos, por su importante colaboración para organizar este módulo y también por fungir como moderador. Agradezco también a nuestros ponentes de hoy, a la maestra Loreta Castro Reguera Mancera, al doctor Omar Macera Cerruti y al doctor Santiago Septién Stringle por acompañarnos en esta sesión. Este módulo no hubiera sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de la maestra Alexandra Bárzana, así como del resto del equipo de la coordinación que aseguran el buen funcionamiento de todos los aspectos técnicos. A continuación leeré la semblanza del doctor Mendoza Ramos, a quien posteriormente cederé el micrófono para que conduzca este seminario y presente a cada uno de nuestros especialistas. El doctor Arturo Mendoza Ramos es, desde 2018, el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sudáfrica, donde desarrolla y coordina actividades académicas y culturales entre la UNAM y diversas instituciones de educación superior en Sudáfrica. Desde ese mismo año, también es investigador visitante en la Universidad de Witterstrand en Johannesburgo, Sudáfrica, donde imparte cursos de lengua. El doctor Mendoza Ramos es maestro en lingüística aplicada y doctor en lingüística por la UNAM. En 2019 recibió la medalla Alfonso Caso por el mérito académico en sus estudios doctorales. Es profesor titular A, definitivo, adscrito a la ENALT, la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM y desde 2019 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Estimado Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros desde Sudáfrica y te cedo el micrófono. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias, maestra Alejandra Aguilar. Es un placer para mí estar aquí y quisiera también externar mi agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM en la organización de este seminario internacional Tópicos de Frontera en Sustentabilidad del año 2021. El tema de hoy son tecnologías adecuadas para la gestión integral del agua. Tenemos a tres panelistas, dos panelistas de la UNAM y un panelista de la Universidad de Coasulú Natal en Sudáfrica. Voy a leer rápidamente las semblanzas de nuestros tres panelistas. Voy a comenzar con la maestra Loreta Castro Reguera. Ella es arquitecta egresada de la UNAM, tiene una maestría en arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendricio en Suiza y una maestría en diseño urbano por la Universidad de Harvard. Fue galardonada con el premio Drucker para realizar una investigación alrededor del mundo sobre diseño urbano en ciudades propensas a inundaciones. Ha recibido diversos reconocimientos. Loreta es fundadora de Taller Capital y su trabajo fluctúa entre proyectos de vivienda asequible, paisaje y diseño urbano sensible al agua. Taller Capital forma parte de las 16 oficinas de arquitectura preseleccionadas del concurso Emerging Architecture Awards 2020 de la revista británica Architectural Review. Loreta también es cofundadora y coordinadora del estudio Rx de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido conferencista en diversas instituciones y universidades y también es editora y ha escrito diversos artículos y ensayos para revistas y libros nacionales e internacionales sobre el tema del agua y el espacio público. El doctor Omar Raúl Macera Ceruti pertenece al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y el doctor es físico egresado de la Facultad de Ciencias y tiene una maestría y doctorado en energía y recursos naturales por la Universidad de California Berkeley. Investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus de Morelia donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía. Coordina de manera de manera de manera ya me perdí una disculpa coordina de manera conjunta el programa nacional estratégico sobre transición energética del Conacyt. El doctor Macera también realiza investigaciones de tipo inter y transdisciplinario en las áreas de mitigación del cambio climático, bioenergía y ecotecnología. Ha desarrollado metodologías de evaluación de sustentabilidad, modelos sobre el espacio temporal del uso de biocombustibles sólidos, modelos y escenarios energéticos y de adopción de tecnología en innovaciones en el ámbito rural. Omar tiene un total de 320 publicaciones y cerca de 19 mil citas en sus trabajos académicos y ha graduado a 32 estudiantes. Es miembro nacional de investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. También ha recibido varios reconocimientos nacionales y actualmente coordina el clúster de biocombustibles sólidos y también es miembro fundador de la Red Mexicana de Bioenergía y de la Red Temática de Bioenergía de México. Finalmente tenemos al doctor Santiago Septién Stringle, quien trabaja para el Pollution Research Group de la Universidad de Coasulo Natal. El doctor Santiago Septién cuenta con una licenciatura y maestría en ingeniería química con una especialización en tratamiento de aguas residuales. Obtuvo su doctorado en gasificación de biomasa en 2011 y realizó un posgrado en la misma área en institutos de investigación en Francia, en CEA Grenoble y en Mines Albi. Durante ese periodo adquirió experiencia en procesos termoquímicos y biocombustibles. En 2014 se unió al Pollution Research Group de la Universidad de Coasulo Natal para supervisar proyectos de investigación financiados por la Fundación de Billy Melinda Gates relacionados con el programa Reinvent the Toilet Challenge y Water Research Commission de Sudáfrica. Actualmente lidera la investigación relacionada con los sistemas descentralizados de tratamiento de saneamiento y también brinda apoyo y asesoramiento a los profesionales de saneamiento y supervisa tesis de licenciatura y de posgrado. Sus principales áreas de especialización se han convertido en termodinámica de procesos térmicos aplicadas a saneamiento y caracterizados fecales. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas del día de hoy. Les comento también que, bueno, vamos a tener las presentaciones de los tres académicos. Posteriormente tendremos una sesión de discusión entre ellos y también agradeceremos todas sus participaciones, comentarios o preguntas que nos puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Esos en la parte final de nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes y le cedo la palabra a la maestra Loreta Castro con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo y muchas gracias también a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, a Alexandra Aguilar, a Alexandra Bárcena y a todo el equipo que ha coordinado este evento. Les comentaba hace unos minutos que me da mucho gusto poder participar en eventos que no solamente son de la facultad, sino que empiezan a manejar todo este tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que son fundamentales para poder sobrevivir y actuar en el siglo XXI. Voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trabajo, un trabajo que he venido realizando primero desde la investigación como parte de las maestrías que hice, después en los seminarios de titulación que doy en la Facultad de Arquitectura y que finalmente se han transformado en una práctica profesional en nuestro despacho de arquitectura y es hablar del espacio público como una infraestructura. Y para poder hablar de esto, me gustaría iniciar con esta pregunta sobre ¿qué es la ciudad? ¿Y por qué qué es la ciudad? Pues porque es el espacio donde la mayor parte de los seres humanos habitamos y porque ha tenido distintas acepciones a través de los años. Y aquí en específico quiero enfocarme en dos definiciones de ciudad. Una de los años 60, que es la de Ian Macar. Ian Macar es un arquitecto paisajista que se involucró muchísimo en temas de sustentabilidad y en empezar a entender el diseño del paisaje como un vehículo para recuperar las zonas naturales y las zonas urbanas que habían tenido impactos negativos en el planeta. Y desde su perspectiva en esta época, hace 50 años casi, él hablaba de la ciudad como la expresión del inalienable derecho a crear la fealdad y el desorden. Claramente de una ciudad, y además ubicándonos en Estados Unidos, es americano, donde hubo un momento en que se vaciaron los centros históricos para mutar y mover a la mayor parte de la población hacia las periferias, donde se llevó como a cabo la máxima expresión de la ciudad, jardín, y donde todo el tránsito era a través, favoreciendo completamente el coche y haciendo estas ciudades dispersas y disgregadas, abandonando los centros urbanos, ¿no? Entonces, en esa época, entrar a un centro urbano, a la ciudad en sí, era el lugar de abandono, ¿no? Y el lugar de fealdad, donde en realidad no había más una energía que pudiera enfocarse en recuperar esas zonas. Sin embargo, los años pasaron y hubo como muchos intentos por regresar y entender bien qué es este tema de la ciudad en nuestra época más reciente, ¿no? En la época contemporánea, digamos. Y en 2008, está esta otra definición también de un urbanista americano, David Harvey, donde le dan la vuelta por completo después de muchas décadas de investigación y reflexión, hablando de la ciudad como el intento más consistente y exitoso del hombre de rehacer el mundo en el que vive. Y creo que a mí me gusta quedarme con esta definición, porque la ciudad, que es el sitio donde la mayor parte de la población habita, finalmente es derecho de todos y un lugar donde todos actuamos y un espacio que transformamos todos y en el que la cualquier pequeña acción que un individuo haga repercute en la mayor parte de la comunidad y por lo tanto también donde esas acciones bien dirigidas y con una estrategia clara pueden tener repercusiones positivas en la mayor parte de la población. No por ello es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el número 11, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Sabiendo que la mitad de la humanidad vive en ciudades y este número crecerá para dentro de nueve años, que ya no es tan lejano, de 3.500 millones a 5.000 millones de personas, donde la mayor parte de la expansión, el 95% de la expansión de los terrenos urbanos tiene lugar en el mundo en desarrollo, o sea, en ciudades de formación rápida y no necesariamente planeadas. Sabiendo que 883 millones de personas viven en barrios marginales o en ciudades informales, la mayor parte en Asia, pero muchas también en Latinoamérica. Pero además que estas ciudades en realidad ocupan un porcentaje muy pequeño de la superficie del planeta, aunque su consumo de energía y las emisiones que estas representan se atribuyen a mucho más de la mitad de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay un tema en hablar de ciudad, en hablar de esta rápida urbanización, de la presión que está ejerciendo sobre los suministros de agua principalmente, pero también la generación de basura y en general las emisiones de carbono que están generando estas ciudades, ¿no? Entonces, se vuelve un tema que no solamente es de recursos, sino que se vuelve un tema de vida y de salud pública. Y, bueno, creo que es importante mencionar que de estas 2.500 millones de personas que estarán viviendo en ciudades extras, o sea, de estas 2.500 más que estarán viviendo en ciudades, el 90% se dará en Asia y en África, también en Latinoamérica, y que del total de infraestructura que se necesitará para que esas ciudades funcionen, el día de hoy todavía falta construir casi el 80%. Entonces, hay un tema ahí importante de cómo leemos esta situación y cómo podemos abordar esta condición que en realidad se vuelve una oportunidad para transformar la manera de actuar, ¿no? Y, bueno, ¿por qué esto se relaciona con el tema del agua, que es el tema de este seminario? Me gusta empezar siempre hablando de la Ciudad de México porque es mi ciudad y también es la manera en la que yo me acerqué al tema del agua por esta condición de una ciudad que el día de hoy tiene muy pocos rastros de agua. De hecho, casi ninguno de los habitantes de la Ciudad de México podemos decir que vivimos en una ciudad de agua, cuando en realidad la Ciudad de México sí era una ciudad de agua y aunque el agua no esté presente físicamente, el subsuelo de la ciudad sigue siendo un subsuelo que es el lecho de un lago y que tiene las condiciones del lecho de un lago. Entonces, hablar de la Ciudad de México, aunque no se vea, es hablar de un lago y hablar de agua, ¿no? Esta imagen que ven aquí es la imagen de la cuenca de México, esta forma verde es la cuenca de México, en su aspecto original, una interpretación, con un lago que era el lago de Texcoco, que en realidad estaba formado por cinco lagos, que en época de lluvia tenía esta forma y en época de secas eran cinco cuerpos separados, ¿no? Pero era una cuenca, o es una cuenca que naturalmente era cerrada y que almacenaba el agua también de manera natural en el centro con este lago que cambiaba de nivel. Sin embargo, durante los últimos quizás 700 años, probablemente desde que se establece Tenochtitlán en el centro del lago, pues esta cuenca se ha ido transformando y siempre librando una batalla con el agua, ¿no? Con esta condición de cambio de nivel del agua por encontrarse en una cuenca cerrada que no tenía salidas naturales y más drásticamente después de la conquista, cuando se hacen estas perforaciones artificiales al norte de la cuenca para sacar el agua del lago junto con el agua de lluvia y de alguna manera evitar inundaciones o lograr que estas inundaciones fueran menos graves, ¿no? Esto después de inundaciones que tuvieron una duración de hasta cuatro años, por ejemplo, la de 1628 a 1632, donde se decide hacer el tajo de Nochistongo, que fue la primer salida artificial de agua de la cuenca. Y en esta condición nos encontramos el día de hoy. Seguimos viviendo en una cuenca cerrada que tiene cuatro aperturas artificiales de agua, pero donde las inundaciones realmente no han dejado de suceder. Quizá con el túnel emisor oriente, que es la última gran infraestructura, han disminuido un poco, pero si leemos la historia y nos referimos a una línea de tiempo, estas inundaciones son recurrentes, se mitigan cuando se crean las grandes infraestructuras, pero después regresan porque el problema de estas infraestructuras es que dan pie a que se siga expandiendo la ciudad de manera desordenada y no realmente a llevar a cabo otro tipo de soluciones en la que las infraestructuras tradicionales puedan convivir con una distinta manera de aproximarse al manejo del agua. Tenemos estos temas que conocemos bien los habitantes de la ciudad, la escasez de agua, las inundaciones, pero también la urbanización del suelo permeable, como se muestra en esta foto de Ecatepec, donde la ladera de la montaña, que es el suelo donde mayor infiltración se tiene, está completamente urbanizada. Y además estas enormes infraestructuras de las que hablaba hace un momento, como el túnel emisor oriente, que el día de hoy es el drenaje más grande, la infraestructura de drenaje más grande del mundo, con una dimensión de 42 kilómetros, para una tubería que tiene un diámetro de 7 metros. Sin embargo, nosotros creemos que todavía existe esperanza y en el caso de la Ciudad de México pensamos que se puede empezar a trabajar en paralelo entre las infraestructuras tradicionales y distintas maneras de hacer infraestructuras descentralizadas, donde cada espacio abierto y cada espacio público tienen el potencial de funcionar como transformadores del manejo del agua a esa escala, a esa escala pequeña, ¿no? Y desde ese punto y desde ese objetivo es que nosotros hemos abordado la investigación y también la manera de generar propuestas de espacio público como infraestructura, como una infraestructura sustentable. Porque estamos convencidos de que el espacio público, más allá de ser un sitio necesario para la recreación y el esparcimiento de los habitantes de la ciudad, también tiene, digamos, incluidas toda otra serie de potenciales que no necesariamente han sido explorados a fondo, como esta posibilidad de ser una infraestructura y a través del interés que las infraestructuras tienen para la comunidad, ¿no? Porque todos necesitamos agua, todos necesitamos luz y cuando frente a nosotros tenemos una fuga de agua normalmente la reportamos porque nos deja de llegar agua a la casa, ¿no? O cuando se va la luz porque se fundió un transformador, los vecinos lo reportan porque no tenemos electricidad. En ese sentido creemos que si el espacio público se puede convertir en infraestructura, entonces se vuelve el nuevo interés común de la comunidad, no solamente por el hecho de ser un lugar de recreación, sino también porque se vuelve una manera de proveernos de esos servicios que requerimos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de manejo de agua, puede ser una especie de elemento tratador de agua, mitigador de inundaciones, captador de agua pluvial, o también puede ser un lugar para la recolección y la reciclaje de basura o para la generación de electricidad. Y en ese sentido, les quiero platicar de tres proyectos que hemos realizado desde 2015. El primero de ellos, que fue el primer proyecto donde trabajamos con un espacio semipúblico y la concientización sobre la cultura del agua, que se llama la paradoja hídrica, y es un proyecto que está ubicado en, o se ubicó, digamos, es un pabellón temporal en el Museo Experimental Eleco, que además es un museo de la UNAM, que cada año hace un, en esa época era cada año, ahora ya es cada dos años, hace un concurso para hacer un pabellón cultural en el patio del museo. Y en 2015, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto y nos preguntábamos, porque ya teníamos toda esta investigación sobre agua, cómo podíamos hablar con un pabellón cultural sobre el tema del manejo del agua y sobre esta gran paradoja de las inundaciones por un lado y la escasez de agua por el otro, sin necesariamente tener que meter al agua en el museo. Y resulta que en esa época se estaba construyendo el túnel emisor oriente y habíamos tenido la oportunidad de visitarlo, y entonces pensamos que una infraestructura que fue la obra más importante del sexenio pasado, pero sin embargo muy pocos conocían, porque está ubicada de 50 a 150 metros abajo de la tierra, pues podía ser una oportunidad para mostrarla y para hablar del tema de por qué se necesita una infraestructura de este tamaño en la Ciudad de México. Y entonces, lo que planteamos fue introducir un aro de ese túnel emisor oriente que se hace con dobelas, con anillos de dobelas, introducir uno de esos anillos que tienen 7 metros de diámetro y 1 metro 50 de altura adentro del patio del Museo Experimental del ECO, y que este aro funcionara como ese pabellón cultural donde se pueden realizar actividades artísticas, pero poniendo en la mesa esta pregunta de qué se trata y qué es esto. Y entonces realizamos ese proyecto, llevamos con apoyo de la ICA el aro adentro del museo, y funcionó durante tres meses como un pabellón temporal para realizar actividades culturales, pero además acompañado de una serie de charlas sobre el tema del manejo del agua en la cuenca de México, y sobre empezar a despertar una conciencia sobre cultura del agua, y sobre por qué necesitamos este tipo de infraestructuras de esta escala para poder drenar lo que antes era un lago, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de convivir con estos cuerpos de agua el día de hoy? Y tuvimos que drenarlos. Y bueno, ese digamos que fue nuestra primera entrada con un proyecto construido en el tema del agua en la Ciudad de México, y a partir de ahí han surgido otras posibilidades y otras oportunidades, y también no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades de nuestro país. Y les quiero hablar aquí de este proyecto que también se hizo a través de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Coordinación de Vinculación, que es el Represo Colosio en Nogales, y aquí hablando de frontera y de proyectos que tienen que ver con agua que cruza de un lado al otro, nos solicitaron a través de la Facultad un proyecto para la Secretaría de Desarrollo Agrario-Territorial Urbano, que está dentro del Programa de Mejoramiento Urbano que ahorita desarrolla la Sedatu, un proyecto para hacer un parque en esta zona, que estoy mostrando aquí con el cursor, que es una zona que en época de secas está seca, y que en ese momento se evidenció como un lugar sin uso porque estaba seco, pero que en época de lluvias es como lo ven aquí, es un cuerpo de agua que recibe el escurrimiento de todas estas montañas, y que se almacena en este represo que se construyó en los años 60, pero que a través del tiempo y por la urbanización irregular que se ha dado a su alrededor, se ha vuelto en un lugar, o se convirtió en un lugar que tenía un exceso de sedimentos, y donde la pared de ese represo, que es una pared de piedra, empezaba a fallar. Entonces, cuando nos sugirieron hacer ese proyecto de espacio público, en realidad nosotros lo que quisimos fue reinterpretar y pensar sobre todo en el cuerpo de agua más que en el espacio público, y en cómo se podía empezar a generar un proyecto que uniera el espacio público con el mejor manejo de ese represo, y en transformar ese represo, que como pueden ver en estas fotos, era el patio trasero de todas estas viviendas y un lugar de desalojo de desechos, en cómo se podía convertir en el corazón de esta urbanización, y de esa manera, en un espacio de unidad que generara comunidad, y que además se volviera en un sitio de encuentro, y en este lugar de mitigación de grandes avenidas que ya era. Así es como se comportaba el represo previo a la intervención, en época de secas, empezaba a llenarse, y en época de lluvia se desbordaba, y lo que nosotros quisimos fue darle forma a esa inundación, o sea, que esa inundación sucediera de una manera ordenada, con una figura clara que pudiera ser leída por la comunidad, y por el otro lado, que se pudiera recorrer ese espacio como un espacio público. Entonces, pensando en esta condición que sucede cuando echas una piedra al agua, y estos aros concéntricos que se forman, diseñamos una serie de plataformas alrededor del cuerpo de agua, con distintas alturas, hicimos una propuesta de desasolve del cuerpo de agua, y entonces planteamos una manera en la que ese cuerpo de agua se puede ir inundando, dependiendo la cantidad de lluvia y de escurrimiento pluvial que le llega, para lograr ordenar la inundación, por un lado, que resistiera grandes tormentas, por el otro, pero además darle espacio a la comunidad cuando el cuerpo de agua no está en su máxima capacidad. Nos enfocamos en la utilización de materiales locales, como una manera también de aproximarnos a la comunidad, dialogar, una manera de dialogar con el contexto, y también a una serie de estrategias que se han usado a lo largo de la historia para reivindicar el agua y al espacio público. Entonces, tenemos desde el material que es la lámina canalada, que se usa muchísimo en el norte de México, el gavión como una manera de contención, usando piedra local, pero también una serie de plazas que se convierten en el acceso más importante a este espacio, un pórtico que enmarca el cuerpo de agua para que se convierta en ese elemento de identidad de una comunidad que en realidad no tiene nada a qué referirse, y además usando vegetación de la zona, y bueno, algunas otras estrategias de diseño urbano, como los escalonamientos, o los pavimentos de piedra y los muros de piedra de contención. Aquí algo de la paleta vegetal que incluimos, y bueno, para tener este funcionamiento del flujo de agua, que va inundando plataformas, primero llena la parte más profunda, que es la que se ve en azul, y después va inundando las plataformas consecutivamente, pero cuando las plataformas no están inundadas, pueden ser canchas de deportes, zonas para niños, o jardines de lluvia, como se puede ver en esta imagen. Y además creando un circuito perimetral, que es todo este, para recorrer el espacio, un vínculo entre el oriente y el poniente, del vaso, a través de un puente, porque previo a la intervención, cuando llegaba el agua, no había manera de cruzar de un lado al otro, porque obviamente el caudal era tan fuerte, que era muy peligroso cruzar por esta calle, entonces se hizo este puente, que permite el paso del agua por abajo, y el proyecto diseñado para una inundación, que nos solicitó la Conagua, de 10 mil años. Aquí está esta imagen aérea de cómo quedó el parque, es un lugar muy árido, entonces tiene la vegetación que está ahí en vías de crecimiento, pero bueno, el cuerpo de agua desasolvado, y después con un elemento importante, que es esta cubierta, que pueden ver en la parte superior derecha, que se convierte en el elemento de identidad de la comunidad, que se vuelve también en ese pórtico que enmarca el cuerpo de agua, y en ese hito distintivo al que la gente se puede referir, y que puede ver como la acción, digamos, que se hizo en la zona. Estas son algunas imágenes del cuerpo de agua, de las contenciones que hicimos con gaviones, los andadores que se hicieron sobre esas contenciones de gavión, y luego en la parte más alta, esta cubierta que cubre una cancha y un espacio para que la comunidad se reúna. El acceso por el lado de la calle, digamos, esta es la fachada del parque, y luego como el pórtico empieza a enmarcar al cuerpo de agua, pero también al barrio que rodea el cuerpo de agua. Y aquí otras imágenes. Y bueno, como este proyecto hemos trabajado en varios más, pero no me puedo tomar más tiempo para contárselos, sin embargo, me dará mucho gusto después en la serie de preguntas, y respuestas poder discutir con ustedes de estos proyectos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces sigo yo, ¿verdad? ¿Arturo? Sí, muchas gracias. Perdón, se trabó un poco mi video. Muchas gracias a la maestra Loreta Castro, y le deseo la palabra al doctor Omar Macera con su presentación. Gracias, Omar. Muy bien, nada más, ¿me confirman que están pudiendo ver la pantalla mía? ¿Sí? Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los integrantes de la COUS, por realmente invitarme a este evento, en particular las dos Alexandras, que están, se han visto tan, siempre tan amables, y la verdad que es muy interesante, muy, pues, un gusto poder participar, sobre todo en esta cuestión de los, en el contexto de este tópico de fronteras en sustentabilidad, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, yo sí trabajo, he trabajado mucho en la parte de innovación ecotecnológica, sobre todo desde la perspectiva más bien rural, y más en la parte de energía y cambio climático, que realmente la cuestión de agua, aunque también lo trabajamos, pero me pareció importante, pues, contarles a ustedes, o tratar de transmitirles un poquito, lo que, lo que yo siento que justamente desde esta perspectiva de sustentabilidad, necesitamos, en términos de un enfoque más general, ¿no? Cómo entrarle a este problema del, del manejo, de los recursos, pero sobre todo de la construcción de, de nuevos imaginarios, ¿no? Nuevas posibilidades, nuevos proyectos civilizatorios, que ahora más que nunca me parece que es urgente, ¿no? Y bueno, para empezar con una, con, como dicen, este, con, una cuestión positiva, ¿no? Un ánimo positivo, etcétera, les comparto, aquí arriba a la, a la derecha está este, haiku de un, de un niño mexicano, que ganó un concurso en Japón, ¿no? Y bueno, dice, amo la lluvia, cuando besa la tierra, amo la lluvia, cuando besa la tierra, siembra su aroma, ¿no? A ver, que nos dé, también desde nuestras, este, sentimientos, la posibilidad también de entrar al, al tema con un poquito de, de ánimo y de, poesía, porque sí, la verdad es que, la situación, lo que estamos viviendo, pues realmente, pues, mi primer mensaje sería que, sí es importante entender, incluso ahorita, como decía Loreta, que las proyecciones estas, que se están haciendo, a nivel, energía, a nivel agua, a nivel infraestructura, me llamó la atención, 80% de la infraestructura, por construirse en las ciudades, pues eso se basa en esta visión, desarrollista, a esta visión, que realmente coincide, pues, urbano-industrial, derivada de la, justamente de la, de la revolución industrial, que a partir de los, de los 50, se ha acelerado, y bueno, esta, la gráfica pueden ver ahí, que lo interesante es nada más ver, la tendencia, se fijan, hay un crecimiento exponencial, de prácticamente todo, ¿no? La población, pero, pero más rápido de la población, pues las emisiones de, de gases de efecto invernadero, el uso de agua, el producto interno bruto, el consumo, el número de vehículos, si pueden ver ahí una parte negra, en fin, todo, toda nuestra civilización, se está basando en esta, en este, ilusión del crecimiento perpetuo, en un ambiente finito, ¿no? Porque al final el planeta, pues es un ambiente finito, ¿no? Y entonces, pues al principio, no era tan evidente, el, el, la, la contradicción, pero hoy sí, hoy a partir de estos 40 años de más, de capitalismo, realmente globalizado, donde estas, ha llevado a su máximo, ¿no? Este, este, cuestión del consumismo, y el, el crecimiento, la mercantilización, etcétera, ¿no? De, del mundo, pues estamos en, en shock, ¿no? Y, incluso, se habla de una nueva era, ¿no? El antropoceno, que también se le dice el tecnoceno, porque en el fondo de esto, está también esta dimensión tecnológica, que es la que yo les voy a hacer un poquito en énfasis, ¿no? Y bueno, la verdad es que a nivel del mundo, pues las cosas, en, en, en términos de los grandes, de las grandes cuestiones, no se ven, no se ven bien. Esta dependencia del petróleo está en crisis, porque ya hemos pasado el pico del petróleo, lo que queda del petróleo cada vez es más caro, más difícil de obtener, y por lo tanto, con mayor impacto ambiental. Y todos los proyectos de infraestructura ahorita, incluyendo las renovables, dependen de tener ese combustible fósil. Entonces, el futuro este, estos escenarios de business as usual, estas proyecciones elegantes, de crecimiento, etcétera, la verdad, están muy, cada vez más son, la utopía, en lugar de el, lo que supuestamente va a pasar, Y bueno, asociado a eso, pues está una crisis terrible, en términos de la desigualdad, menos de 100 personas en el mundo, tienen la mitad de la riqueza, menos de 30 personas en México, tienen la mitad de la riqueza, es un mundo profundamente desigual, donde incluso la desigualdad está aumentando día a día, ¿no? La migración, vemos, por el lado, la violencia, el racismo, la inequidad de género, toda esta violencia contra las mujeres, y los, y los pueblos indígenas, ¿no? En lo ambiental, pues, el 9% de todo lo que producimos, se recicla, o sea, que eso quiere decir, hoy, 91% de todo lo que se produce, termina, en algún momento, tirado en algún lugar, pocos, y solamente menos del día se recicla, ¿no? Las ciudades, pues, se han convertido, efectivamente, tienen todos estos espacios, que es como esa dialéctica, ¿no? Entre lo interesante, pero también estos megaespacios, o megaciudades, ¿no? Hay casi mil millones de personas, en menos de 100 ciudades en el mundo, donde hay situaciones, pues, invivibles, en términos de los impactos, a la contaminación, al agua, otras cosas, ¿no? La, la, también, incluso en la parte, pues, ya de salud, ¿no? Tenemos toda esta cuestión de las dietas, que no son saludables, 2 mil millones de personas obesos, y a la vez, 1.200 millones de personas desnutridas, ¿no? Entonces, un mundo donde hay muchas divergencias, ¿no? Y un sistema de salud, totalmente precario, que, bueno, termina por hacer explosión, por hacer, hacernos ya evidente con la pandemia, ¿no? La podemos ver la pandemia como un pequeño escollo, en un camino de continuar como vamos, o como cada vez más gente dentro de la academia, y dentro incluso de todos los ámbitos sociales, se está viendo como realmente la puntita del iceberg. Vienen muchas cosas a través de estas, y es nuestra, yo sí siento que es nuestra ventanita de oportunidad para realmente hacer las cosas de manera muy diferente. Ya no se trata de un cambio pequeño, sino de un cambio estructural, y bueno, yo creo que es estos shocks, como lo que nos están pasando, es importantísimo, ¿no? en particular, pues lo que nos surge, y yo por eso le estoy diciendo, yo voy a hablar un poquito desde la parte tecnológica, que al final de cuentas, les voy a tratar de, pues de contar un poco por qué, ¿no? Por qué hablar es tan importante meter y entender bien la dimensión tecnológica dentro de estas estrategias, estos cambios que necesitamos, ¿no? Y bueno, a pesar de tanto, tal progreso tecnológico, y esta visión que tenemos, ¿no? De la tecnología como la vía de salida a todos nuestros problemas, pues hay muchísimas promesas que permanecen incumplidas, ¿no? Por un lado, hay cada vez más las corporaciones, ahora ya se llaman tecnocientíficas, ¿no? Ya no hablamos de ciencias, sino en muchos casos de lo que se llama la tecnociencia, son corporaciones globales, piensen nada más en Bayer, piensen en las Pfizer, las que ahora producen las vacunas, Monsanto, pero también obviamente en energía, las grandes compañías Shell, British Petroleum, etcétera, Google, etcétera, son las que controlan realmente las innovaciones a nivel mundial, ¿sí? Cada vez más, los países no podemos competir con esas innovaciones, esas corporaciones, y bueno, la lógica favorece el sobreconsumo y el desperdicio, y con eso, como estamos contando, pues es una, un impacto cada vez mayor sobre los ecosistemas, y una gran desconexión entre los contextos locales, y lo que pasa a nivel global. Se produce además, ¿no? Y esta tecnología está orientada a generar, a lo, realmente a lo que genera ganancia, no lo que beneficia más a la gente, y por eso, tenemos productos de vida corta, materiales supuestamente baratos y no reciclables, está todo el punto de la obsolescencia programada, que nos lleva, como ven aquí abajo, aún miles, miles de, bueno, millones de toneladas de, de basura electrónica, que ahora no se sabe qué hacer con ella, ¿sí? Secretos comerciales, como ahora está el problema de las vacunas, que los países no los pueden producir, porque hay que pagarles, porque las, las grandes compañías no quieren soltar, las, las patentes, ¿no? Entonces, como que estamos, ¿no? En la, está la promesa de una tecnología digital, pero a la vez, aparentemente, que nos va a hacer más libres y felices, y sin embargo, ahí, ahí, ¿no? Está todo este debate, si es cierto que el internet, y estas cosas nos están llevando a una sociedad más, más democrática, o, o, también tiene, como lo sabemos, este aspecto de, de control, y, y este, vertical, ¿no? Y bueno, incluso en términos de las, de la, de la famosa, que se llama paradoja de Yevons, que el, el hecho de tener tecnología cada vez más eficiente, no necesariamente lleva a una reducción de los consumos, si no es el consumo en sí, lo que uno, lo que uno busca reducir, ¿no? Como las duchas más eficientes, los automóviles más eficientes, que son más eficientes per se, pero si tú los usas mucho más kilómetros, porque te salen, te están diciendo todo el tiempo que tienes más necesidades, como los celulares, como otras cosas, pues, al final de cuentas, terminas consumiendo, no ahorrando lo que querías, o consumiendo más energía, ¿no? Y bueno, al final esto se refleja en, en, en que globalmente no estamos cumpliendo, ¿no? El, el, los compromisos de mitigación, acá en la, a la izquierda, esto que se ve, es un diagramita de las emisiones globales, en negro, lo que se lleva, justamente en rojo, lo que se, se predice, ¿no? Lo que se llama en inglés business as usual, ¿no? De, de no hacer nada como veríamos, y en azul, lo que, lo que necesitamos, ¿no? Una reducción enorme, ¿no? De, de hecho llegar a cero en el 2050, para poder el, ahora lo que se habla es del 1.5 grados centígrados, y esto es lo que, a lo que se ha llegado, que es los acuerdos de París, ¿no? Una reducción, casi quedarse en el, en donde estamos, pero ni siquiera estamos cumpliendo con estas metas, ¿no? Entonces, hay una, por eso ya se habla de crisis climática, y a pesar de la, del presidente Biden, y su, su convención del clima, los compromisos son mucho, con mucho, ¿no? Se quedan cortos para lo que se necesita, ¿no? Y bueno, ahora la ONU sacó toda esta cuestión de los ODS, que está interesante como una forma, por lo menos, de ver las, ver la, nuestra situación, ¿no? Como dice aquí, entre economía, sociedad, y el ambiente, de una manera más integrada, pero pues sí, no hay indicadores, el que yo trabajo, por ejemplo, que es el 7, que es el acceso a energía limpia, no está cumplido, y cada vez, de hecho, en muchos lugares, se está yendo para, para atrás, ¿no? Aparte de que, no hay una, no está un proyecto, de, de, civilizatorio, o una metáfora, una, un nuevo imaginario coherente, detrás de ellos, ¿no? Hay indicadores que todavía persisten, en la idea de un crecimiento, como la fuente, el crecimiento económico, ¿no? O sea, un crecimiento general, como, como vía de, la única vía del, del progreso, ¿no? Y bueno, a pesar, ¿no? De tantas cosas, y de, de Bill Gates, y, y de los millonarios, como pasó antes, ¿no? Este, el de, el que hace el Tesla, y todo eso, prometiendo que nos van a salvar, de la crisis, pues en realidad, la tecnología llega a los que lo pueden pagar, y hay un porcentaje enorme de la población mundial, ¿sí? Entre 2.000 y 3.000 millones de personas, por lo menos, que no tienen cubiertas, adecuadamente, sus necesidades básicas, de electricidad, energía para cocinar, agua potable, vivienda, sanitario, ¿no? Entonces, hay una deuda, hay una deuda muy grande, sobre todo, en las zonas rurales, que han sido, de alguna manera, pues, también, el, el rezago, para muchos casos, de este, de esta visión de, de progreso, ¿no? Lo que se debe eliminar, lo que debe pasarse justamente a, a, a urbanizar, ¿no? Y México no, no, no pasa de esto, hay 96.500 localidades, que, una cuarta parte del país, que tiene condiciones de marginación, 28 millones, 40% de la población vive en pobreza energética, más de 25% no tiene acceso a agua entubada, 30% no tiene saneamiento adecuado, ¿no? Obviamente, el agua, aunque yo no lo puse más, tan explícitamente, ustedes saben que es, vive ahora una, una condición crítica, por el abasto, por el, la contaminación de los mantos, de los, de todo el agua de subsuelo, por la escasez, justamente, y que se va a incrementar, con el, con el cambio climático, por el acaparamiento de las fuentes, que se ha dado, casi 70% de las concesiones, están acaparadas por pocas empresas, y los conflictos sociales, a lo que esto ha conllevado, ¿no? Entonces, tenemos una, realmente una problemática complicada, ¿no? Y bueno, pone en, ¿cuál ha sido la solución? Como viene aquí, ¿no? En los que, en el chiste este, en la, en la izquierda, en la derecha, arriba a la derecha, pues en, desde el, desde la parte, desde el status quo, desde el, a nivel internacional, y muchos países, pues la verdad es que la respuesta viene a ser, lo mismo, ¿sí? Lo mismo de siempre, pero ahora, lo vamos a teñir de verde, ¿no? Entonces, hablamos de, de crecimiento verde, Green Economy, Green Deal, Green Recovery, Energía Verde, ¿no? Green Energy, y lo van a ver, en todos los discursos oficiales, ¿no? Pero, básicamente, aunque se habla de economía circular, se habla de otras cosas, al tener en el crecimiento todavía, la base, y en, en el fundamento de una sociedad de consumo, la base, pues, la verdad es que termina siendo, más de lo mismo, ¿no? Sigue siendo las promesas de, más proyectos a gran escala, tecnología digital, geoingeniería, mayor extractivismo, y más inversión, al final, digamos, movamos todo para que todo quede igual, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante romper, y criticar, y ser muy, son muy críticos, particularmente los que estamos desde la academia, de este tipo, si es este futuro el que queremos, ¿no? Que va, cada vez está llevando a más críticas sociales, por ejemplo, lo ven ustedes con la parte de la energía, en los proyectos energéticos, pero por supuesto ha pasado con proyectos de agua, con proyectos de minería, etcétera. Y yo creo que el futuro viene por otro lado, y esa es la parte, lo que resta de la plática, es lo que voy a tratar de, de, pues, de articular, ¿no? Necesitamos definitivamente construir otros imaginarios, es urgente cambiar de cuajo y pasar, ¿no? De las nociones crecimiento, globalización, corporativo, estandarizado, desigualdad, violencia, individuo, ¿no? Competencia, y bueno, obviamente machismo, a todo este concepto más de crecimiento, buen vivir, ¿no? Aprender de las comunidades indígenas, este otro concepto, ¿no? Del buen vivir, que no esté asociado al consumo material necesariamente, de lo local, ¿no? Volver a entender, no lo local como autárquico, pero sí darle más peso, ¿no? A lo local, lo democrático, diverso, la parte de autogestión, resiliencia, adaptación, ¿no? Justicia, ¿no? Algún, me imagino donde realmente todos tengamos cabida, no violento, donde haya mucho más énfasis en la cooperación, de equidad de género, ¿no? Hay una, esto ha salido mucho en la literatura, como este espacio verde aquí adentro, ¿no? Donde son el espacio verde de convivencia con la humanidad, donde podamos todos resolver nuestras necesidades sociales, pero también en la parte ambiental, sin tener como ahora, ¿no? Estas grandes partes rojas, que son las desigualdades que he notado, ¿no? Y para eso, pues hay toda una literatura importante, mucha que viene, no es nueva necesariamente, pero hay muchas cosas nuevas que están saliendo, y sobre todo con esta pandemia, ¿no? Y bueno, dentro de eso, es una, también, se ha, se está volviendo, y reactivando la discusión, sobre la tecnología, porque, para otra sociedad, pues también necesitamos, otra forma de diseñar, producir, implementar, y difundir la tecnología, ¿no? El enfoque que nosotros hemos trabajado, es lo que le llamamos, la innovación ecotecnológica, y sigue la tradición de, de gente importante, como Gandhi, como Schumacher, que escribió, lo pequeño es hermoso, como Manfred Magnef, como Marty Asent, y otros que han hablado, justamente, sobre, eh, formas diferentes, ¿no? De relacionarnos entre nosotros, y con el mundo, a través también de la tecnología. Entonces, este nuevo enfoque, se empieza por plantearnos de fondo, ¿no? ¿Tecnología para qué? ¿Para qué necesidad? ¿Qué necesidades vamos a satisfacer? ¿Para quién? ¿No? ¿Quién decide sobre la tecnología? ¿Quién se beneficia? Y a la vez, obviamente, ¿quién va a sufrir, los impactos de los proyectos, que se estén implementando, ¿no? Entonces, eh, la primera cuestión, eso, yo creo que lo voy a dejar, para la, para la discusión, ojalá salga un poquito, pero es el enfoque, es cómo partimos nosotros, de la noción de tecnología, y lamentablemente, hay una visión, la visión que domina, es una visión reduccionista, de ver la tecnología como simplemente aparatitos, ¿no? En los que nosotros usamos, como un aspecto utilitario, en realidad, la tecnología nunca está aislada, ni de lo social, ni del medio ambiente, en realidad, de lo que hablamos son de sistemas sociotecno-ecológicos, ¿no? La, la tecnología siempre va a ver, como se viene, como está aquí, está inmersa, ¿no? en un ambiente que, en donde van a haber interacciones, con la sociedad, con el medio ambiente, y bueno, este enfoque a mí me parece que está interesante, porque resume en la literatura, ustedes saben todo, y más en esta serie de seminarios, se ha hablado mucho, de toda literatura de sistemas socioecológicos, donde lamentablemente, la parte de tecnología está, queda totalmente implícita, la parte de ingeniería ambiental, o ecología industrial, donde parece que la tecnología, y el ambiente pueden convivir sin la gente, y toda la literatura de sistemas sociotecnicos, muy importante, que se ha, que se ha trabajado a nivel social, pero donde el ambiente, ¿no? Se hace discusiones críticas sobre la tecnología, pero queda muy disminuido lo ambiental, Entonces, este, este SETS o SETS, es una posibilidad, un marco que nos permitiría entender, más integralmente, justo lo que está pasando ahora, esta, esta gran, pues interacciones que tenemos, ¿no? A estos tres niveles, y bueno, y la tecnología, mucho más allá de este carácter utilitario, pues bueno, por un lado, es el enlace, o la bisagra por excelencia, de la sociedad con la naturaleza, determina grandes inercias, como los proyectos de infraestructura, que se quedan ahí, durante cientos de años, pero también puede apoyar cambios, bueno, impactos socioambientales tremendos, reconfigurar opciones, catalizar cambios no lineales, por eso hablamos de sistemas complejos, y puede ser un elemento de control, por supuesto, pero también de liberación social, ¿no? Es un carácter muy dialéctico, y a la vez, nos puede ayudar en la definición de estos nuevos imaginarios, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, y bueno, por ejemplo, acá, para ilustrarlo con un caso concreto, ¿no? Que es la parte, por ejemplo, de la cocción rural, un enfoque típico sería, me voy a las zonas rurales, y entonces quiero mejorar las condiciones en que la gente cocina, y entonces hago un estudio sobre la tecnología, y propongo, por ejemplo, en este caso, la estufas ecológicas, o estufas de gas para mejorar los fogones, ¿no? Entonces lo puedo ver como ese asunto, pero a lo que ha llevado eso es a fracasos tremendos, porque no entienden que justamente no hay esa tecnología, esa estufa siempre va a estar en relación con un usuario, ¿sí? Con una sociedad, siempre va a estar en relación con un ambiente, que lo va a influenciar, y a la vez va a ser influenciado por él, y entonces, para entender al final de cuentas, los efectos hacia el ambiente, y los efectos hacia los usuarios, necesitamos partir de este enfoque, ¿no? De este enfoque sistémico de usuario, tecnología y ambiente, ¿no? Este es un caso concreto, lo podemos ver para una ciudad, lo podemos ver para realmente, para muchas cuestiones diferentes, ¿no? La otra parte, importante en esta reflexión, ya un poquito más, tal vez teórica, pero que es importante, porque es el cómo nos paramos, cómo enfrentamos estos grandes retos, es un cambio en la forma en que se da la innovación. La innovación normalmente sigue acá, en este diagramita que tienen ustedes, de círculos azules, sigue lo que se llama un esquema lineal, se considera que la investigación y desarrollo, ¿no? Se lleva a cabo en universidades, en lugares aislados del resto de la sociedad, llevan a un proceso de innovación, que va a conducir a crecimiento económico, y ese con el famoso trickle down, va a dar, va a mágicamente producir mejoras en el ambiente, y en la sociedad, ¿no? Pues eso no funciona, y lo vimos, ahorita, en realidad, lo que está produciendo es el enriquecimiento de pocos, a costa de muchos, ¿no? Entonces, este proceso, este, flechitas que vienen en azul claro y en verde, cada vez está más cuestionado, y ahora se habla de la necesidad de una innovación transformadora y participativa. Una innovación responsable, es una corriente muy importante a nivel mundial, incluso la tiene ya la Unión Europea como parte de su política, digamos, y en, digamos, en este nuevo paradigma de lo que se trata, es de entender que la ciencia y la tecnología tiene que ser desarrollada para y con la sociedad, ¿no? Tenemos que estar, trabajar en una praxis científica diferente, en donde se admitan sea importante los otros saberes, ¿no? No somos ya nosotros los expertos, sino que tenemos obviamente que aportar, pero otras, otras actores de la sociedad tienen también que aportar, ¿no? Y entonces, fíjense bien, la investigación y el desarrollo desde el inicio, desde su diseño, se articulan de tal manera que vayan dirigidas, ¿no? Hay una direccionalidad, ¿no? Un poco como este, el proyecto ahora de Conacyt de los proyectos de incidencia, hay una direccionalidad hacia resolver y confrontar estos retos y estos problemas ambientales y sociales que tienen que estar conectados con el ambiente y la mejora en la calidad de vida de la población, ¿no? Y entonces eso es a donde se dirige la innovación y como resultado puede haber o no un crecimiento económico, pero no es el resultado, no es lo que uno busca desde el inicio. Además, las soluciones que se buscan ya no son entonces de pequeñas, digamos, de nada más cuantitativas pequeñas, sino se buscan impactos sistémicos y soluciones realmente transformadoras, ¿no? Este es un gran, este es un nuevo, está costando mucho dentro de la ciencia porque no estamos acostumbrados a trabajar ahí, venimos de un paradigma muy positivista y esto ha causado mucho revuelo, ¿no? Entonces, desde la parte de ecotecnología, ¿cómo lo vemos? Bueno, entonces, ¿qué implica este, realmente estas dos, el enfoque sistémico y la parte de innovación transformadora? Bueno, primero es que la innovación necesita investigación robusta y de frontera, no es cierto que la ciencia puede estar en sus laboratorios allá y que estas nuevas, estas tecnologías que van a beneficiar a la gente, que van a tener como foco la necesidad, se pueden hacer solamente adaptando lo que ya está, ¿no? Se necesita investigación de frontera, se necesita, pero orientada y articulada de una manera diferente, ¿no? La prioridad es resolver las necesidades de los grupos marginados, o sea, tenemos que resolver primero el acceso universal a los pobres, a la gente que no tiene acceso a resolver sus necesidades, debe ser un camino recorrido en colectivo y por lo tanto, entra aquí toda la cuestión del diálogo de saberes y la co-creación de las opciones, que les voy a poner un poquito más gráficamente. Y la otra cosa es que entonces, contra esta estandarización global, aquí la ecotecnología se para y dice, no, necesitamos más bien aprovechar la diversidad sociocultural y ambiental local para que haya un conjunto enorme de alternativas y no dos o tres que sean las mismas a nivel del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos ponemos aquí, en toda mi presentación les he estado poniendo ejemplos de grupos, ¿no? Como Isla Urbana, Cantarro Azul, como muchos otros grupos que están trabajando en el desarrollo de la gestión para la captación de agua de lluvia, aquí está el almacenamiento, los famosos SCALS, también van a haber baños secos, van a haber cuestiones de biofiltros para tratar el agua gris, los mismos baños secos para tratar las S, los excrementos, humedales artificiales, ahí ahora les voy a ir comentando, pero bueno, las fotos van mostrando estas alternativas que se están desarrollando en conjunto con diferentes comunidades urbanas y rurales, de México, ¿no? Entonces, empezamos por entender necesidades locales y ahí es por eso es el salirse de lo experto para entender cuáles son las prioridades, lo que la gente necesita, lo que la gente expresa, ¿no? Como necesidad, se parte con principios de codiseño y de cocreación, ¿no? Utilizando entonces otro tipo de metodologías, se busca que sea una tecnología robusta, ¿no? Con bajo costo de inversión, facilidad de operación y mantenimiento y que tenga una cadena de suministro, que encuentren opciones de financiamiento para que la gente las pueda adquirir, muchas veces estas tecnologías resultan más caras en inversión que las que existen en el mercado y entonces se necesita cierto tipo de financiamiento y también enfocar los proyectos a resultados, no a cuántos dispositivos se instalan, sino, como pasa ahora, si no van a asegurar el monitoreo y el uso sostenido de estas alternativas, ¿no? Y bueno, para eso entonces, en estos procesos de innovación, aquí tienen el caso de las estufas ecológicas, pero vale para cualquier otra ecotecnología, entonces uno trabaja, por ejemplo, con grupos focales, identificando y sensibilizando sobre el problema, ¿no? Involucramos a los usuarios en el desarrollo de las soluciones, desde la experimentación, el trabajo, prototipar, ¿no? Y buscar que lo que se va manejando refleje o cubra sus necesidades, ¿no? Se necesita un proceso muy importante de seguimiento y capacitación en el uso, no solo en la instalación, y luego, pues toda esta formación pueden ser pequeñas empresas, puede ser en este caso la construcción, en el otro caso puede ser armado, etcétera, depende de la tecnología, pero sobre todo con la idea de crear empleos y generar incluso cuestiones locales, no hacer, por ejemplo, licencias de rotoplasi que se vendan en todo el país para el beneficio de una sola compañía, ¿no? Y bueno, acá lo interesante es que las formas de hacerlo son múltiples, ¿no? Aquí un caso muy bonito de la zona de Nayarit con los huicholes, donde el trabajo de sensibilización se hacía a través del arte, ¿no? De teatro, de muchas otras cosas, entonces ahí tenemos muchísimas formas de poderlo hacer, aquí la creatividad es infinita, y bueno, y eso lleva a experiencias muy interesantes, en nuestro país hay muchas organizaciones que están trabajando sobre la problemática de esta instalación del agua, donde se consume menos, se integra a los usos, se integra como se ve en la diapositiva del medio, a opciones de alimentación, ¿no? Y se capta captación de agua de lluvia con, por ejemplo, aquí uso de ferrocemento, otros materiales que cuesten menos, purificación de agua, trabajo agua en las escuelas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, no se vio en la foto, pero es un sanitario seco que tiene todas las condiciones de un sanitario digno, de un sanitario prácticamente con agua, pero en este caso es un sanitario seco. Entonces, hay muchas opciones, obviamente no todo es color de rosa, ¿no? Y entonces, pues la gente que está trabajando fuerte en esto, pues se enfrenta, por un lado al paradigma este, el extractivismo, pero también el asistencialismo, ¿no? Que hace que muchas veces se vea a esta población marginada como fuente de votos, y no realmente como para un desarrollo local, ¿no? Y bueno, o viven en zonas donde los conflictos ambientales son tremendos y cuesta, es muy difícil trabajar desde la base, construir enfoques diferentes, ¿no? Los enfoques siguen siendo fragmentados, y hablamos el que trabaja agua, el que trabaja de energía, el que trabaja saneamiento, y cada vez es más importante tener estos enfoques integrados. Necesitamos, y eso es aquí un mensaje para los que nos estén escuchando, en este seminario en particular, integrar mucho más a las instituciones académicas. Hemos dejado este trabajo en ONGs, en otro tipo de instituciones, que luego necesitan muchísimo la retroalimentación de la parte también académica, en lo tecnológico, pero también en lo social, en lo ambiental, ¿no? Lo ecológico. Entonces, no nos podemos dejar solos, es un trabajo conjunto, y por eso, pues hay también relativamente poca gente formada, en estos enfoques ya más sistémicos. Debemos cambiar el enfoque, el esquema que decía yo, de nada más instalar dispositivos, o regalar o vender, asegurar su uso sostenido, y encontrar otros esquemas de difusión y creación, que puedan ser más ágiles, y puedan ser replicables a diferentes niveles, ¿no? Y bueno, ya con esto voy concluyendo. A nivel de la UNAM, nosotros estamos trabajando aquí en Morelia, con un grupo que se llama de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía, y lo que estamos haciendo, pues son publicaciones, justamente sistematizar las experiencias. Aquí hay un libro, hicimos ya hace algunos años, la sistematizamos también en una ecoteca, donde hay, para cada una de las necesidades, tenemos las experiencias de diferentes grupos, las hemos tratado de validar, para que la gente pueda tener una fuente confiable, a la que referirse. Diplomados y talleres, estamos tratando de hacer ahora retomar, a pesar de lo que pasó con la pandemia, incluso aquí con la COUS, con Alexandra, un diplomado sobre ecotecnología y sustentabilidad, y tenemos un centro de innovación y ecotecnología, en conjunto con una ONG que se llama Gira, en donde estamos trabajando para justamente hacer realidad este enfoque más integrador, y tener un lugar donde se pueda demostrar, y un poco trabajar con estos nuevos imaginarios. Entonces, en suma, pues las innovaciones ecotecnológicas, pues buscan ser una forma de, yo le digo siempre, me gusta a mí mucho Freire, de pronunciar, de pronunciar un mundo más sustentable, de construir otro imaginario, donde realmente nos paremos de frente, y digamos, no al consumismo, a la desigualdad, a la pobreza aberrante, al dispendio, a la cosificación de las personas. Y entonces, a través de esto, hemos visto que se pueden detonar procesos de empoderamiento local, con base en la coproducción del conocimiento, la creación de empleos y de actividades económicas, y a la vez, pues todo esto con un diálogo de saberes y en armonía con la naturaleza. Obviamente falta mucho por hacer, todavía son experiencias, sobre todo locales, regionales, pero yo estoy convencido cada vez más que este es el camino para seguir, porque la verdadera utopía es pensar que podemos continuar como vamos. Pues, muchísimas gracias, aquí los dejo, estos son los datos de, de contacto, y bueno, aquí hay una, una fotografía muy bonita de algunas cosas, por ejemplo, que ha propuesto el INTA de cazas ecológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar Macera, con su presentación sobre innovación, ecotecnológica, y le cedo la palabra al doctor Santiago Sepquien, quien hablará sobre saneamiento descentralizado y tratamiento de lodos. Gracias, Santiago. Tengo que quitar la pantalla, o llámela. Ah, ah, lo siento, estaba hablando. Está bien, está bien. Ok, perfecto, ya me ven. Bueno, voy a poner la presentación, y aquí está. Ok, perfecto. Me dicen si la pueden ver. Perfecto, pueden ver, pueden ver la presentación o no. se está cargando. Tienes que ponerle modo de presentación nada más. Ah, ok, vale. Perfecto. Vale, vale, vale. Vale. Un momentito. ¿La ven o no? Sí. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno. Sí, nada más te tienes que ir al modo de presentación. ¿Sí la pueden ver o no? Está en modo de presentación, eh. Ya, 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 perfecto. Ok, perfecto. Entonces, este, pues bueno, muchas gracias a, por haberme invitado a este muy interesante seminario. Este, bueno, aquí les voy a, soy mexicano, investigador mexicano, pero las, la vida me trajo a Sudáfrica y estoy trabajando sobre el saneamiento sustentable en general, pero hoy les voy a venir a presentar, no lo que yo hago, pero lo que, lo que está pasando en la ciudad y en mi centro, y en el lugar donde estoy trabajando, en el centro de investigación, que es el WASH RD Center. Bueno, entonces aquí podemos ver un mapa del mundo y, bueno, Sudáfrica es en el, en la punta del continente africano y la ciudad de Durban es en el Océano Índico, en el este. Bueno, en 1990, como todos saben, hubo un sistema de segregación racial en Sudáfrica, con el sistema del apartheid, donde los blancos, bueno, la gente de color blanca son, eran privilegiados, tenían derecho político, derecho de decisión, la infraestructura era dirigido para ellos, y los, la gente de color, o no solamente africanos, pero también de la India, descendentes de la India, o mestizos, los ponían, estaban en zonas marginadas, y, pues, por eso, eso causó que, pues, las ciudades crecieran de manera muy desigual, en el centro de las ciudades, pues, todos los servicios, y en la periferia, lo que se llaman los townships, donde vivían los, la gente de color, este, ahí, pues, este, pues, tenían, hubo muchos, deficiencias de infraestructura, y una de ellas es el saneamiento, entonces, en 1994, pues, fueron las primeras elecciones libres, donde toda la población pudo votar, y obviamente, como la población negra es mayoritaria en el país, con más o menos 80%, pues, obviamente, sale un presidente de origen africano, y, es, Nelson Mandela, y, pues, crea una nueva constitución, nuevo sistema político, más equitable, y una de las cosas es que el saneamiento es un derecho fundamental de todos los ciudadanos en Sudáfrica, entonces, con esta premisa, pues, esta presentación se va a basar en esta premisa, pero, entonces, bueno, el problema es que hay una, pues, obviamente, hay una deficiencia de saneamiento, y la mayoría de las poblaciones no tiene acceso a la infraestructura convencional, pues, que es un, un, desagüe, con una planta de tratamiento, una planta de tratamiento centralizada, en muchas de las zonas periurbanas, o urbanas, o rurales, pues, no están conectadas a ese sistema de drenaje, y, y conectarlas sería carísimo, entonces, este, pues, por qué no pensar en otras soluciones, en saneamiento descentralizado, en sistemas de saneamiento, que consumen de bajo consumo de electricidad y agua, con bajos costos de instalación y mantenimiento, y que sean higiénicos, con el tratamiento, con la valorización del desecho, y su reuso. Entonces, Durban, la zona donde yo vivo, es una ciudad de contrastes, como pueden ver a la derecha, es una, una foto de la zona bonita, la zona turística, con la playa, este, el puerto, que no estamos, se puede ver en el fondo del puerto, que es el, el puerto más grande de África, entonces, todos los productos de Asia, de África, de, de Europa, de América, llegan por ahí, entonces, pues obviamente hay mucha actividad, económica, y eso también, pues muchos, la cercanía con ese puerto, pues ha hecho que muchas industrias, que necesitan materia prima, por ejemplo, de otros países, pues, se instalan cerca de ahí, para que, para disminuir costes de transporte, es una ciudad de urbanización, bastante rápida, es una área de, orio urbanado, de, muy rápido, organización, crecimiento, porque, pues justamente, esto, es favorecido por, por la economía, por, economía, y, pues, zona turística, sin embargo, esa es la parte bonita de la ciudad, pero la parte, pues la, es que, mucha, del 30% de la población, vive en zonas de extrema pobreza, en, en, en lo que es, informal settlements, que son, asentamientos informales, porque justamente, pues, estas oportunidades de trabajo, de dinero, pues se traen a muchas, poblaciones, a muchas comunidades pobres, de, de Sudáfrica, o de, o del resto del continente, y justamente, pues, pues, llegan a la ciudad, y, y sin casi nada de capital, y, pues, tienen que improvisar, y, instalar en los asentamientos informales, donde obviamente, pues, las condiciones son difíciles, aquí podemos ver un mapa de la, la ciudad, de Ticuini Municipality, que es, la municipalidad, donde la ciudad de Durba se encuentra, y, y otras, este, zonas, es como una aglomeración, es como si fuera Ciudad de México, con Estado de México, bueno, entonces, antes de la reunifica, aquí se puede ver, pues, el efecto, antes de la parte, pues, era la ciudad de Durban, y después de la parte, se, se reorganizó el territorio, en municipalidades, y, pues, se reunificó todas las áreas, no solamente la ciudad, que era el núcleo, pues, donde la gente blanca vivía, sino, pues, integraron todas las zonas, este, integración urbana, de todas las zonas, periurbanas, de los townships, de los entramientos informales, en la municipalidad, ya que podemos ver, como la superficie, aumentó bastante, y, casi, 70, 80%, y la población, solamente, aumentó de un millón, y, la municipalidad, pues, tiene el deber, de, de proveer los básicos, servicios básicos, en agua, saneamiento, comida, y energía, y, justamente, hoy nos vamos a, centralizar en saneamiento, este, pues, la Etiquini, Water and Sanitation, pues, se instala, para, como les dije, el drenaje, es muy, muy, caro, pues, entonces, lo que hicieron, es poner baños, centralizados, baños, con, tan, como, tanques sépticos, o latrinas, o, o sea, baños, donde hay un, donde hay un, con, con, containment, del, del desecho, podemos ver, que hay, 30,000, latrinas, hay, 80,000, baños separadores, de orina, y, esos, y, hay, bueno, aquí se me olvidó, poner el nombre, el número, pero, hay también, lo que se llama, como uno de la Evolution Blocks, que son como baños comunales, que son, yo les lo describiré, más tarde, entonces, este, pues, la municipalidad, llegó a tener, a un dado momento, en, en Sanitation, estaba, el director, en, en, en Sanitation, una persona muy, eh, como si, progresiva, eh, progresista, y, y, bastante, se me olvidó la palabra, pero, que vea hacia el futuro, eh, entonces, pues, se dio cuenta, que la municipalidad, pues, tomaba decisiones, sin, realmente, eh, consultar, sin hacer estudios profundos, para ver si valía la pena o no, entonces, justamente, durante ese mandato, se hizo, se firmó un, 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 con las, academias, instituciones académicas locales, que es el DUT, de Durban Technology, University of Postnatal, y mi grupo, que en esos tiempos se llamaba Pollution Research Group, y ahora se llama, se ha cambiado de nombre, entonces, este, pues, memorándum donde está en línea, para, pues, intercambiar capital, materiales, recursos humanos, información, entre, pues, la municipalidad, dinero, las instituciones académicas, las instituciones académicas, producen conocimiento, y ese conocimiento, va a ayudar a la municipalidad, a tomar decisiones, a la hora de, imponer, eh, infraestructura, infraestructura, y pues, obviamente, esto hubo una sinergia muy positiva, y atrajo a, a inversores externos, principalmente, pues, podemos ver Water Research Commission, que es la, la comisión de agua de Sudáfrica, que es más o menos, está ligada al gobierno, es para estatal, no es completamente, independiente del gobierno, pero, pero, ellos lo que hacen es, dan financiamiento, otorgan financiamiento, a proyectos de, relacionados con agua de sanamiento, entonces, ellos se interesaron mucho, en este, número de Top of the Standing, la fundación de Villa Melinda Gates, y luego, otras instituciones, vinieron, eh, colaboraciones, aquí podemos ver, muchísima, es, apenas, es, es una pequeña parte, de todas las colaboraciones, que hemos podido, este, crear, con, este, intercambio dinámico, funcionamiento dinámico, entre instituciones, y, pero podemos ver, instituciones de Asia, como, Asian Institute of Technology, o de Europa, como, Grandfield University, o, o, Estados Unidos, como Duke University, o USF, otras instituciones africanas, como MacRae University, en Uganda, entonces, pues, hubo una dinámica, bastante interesante, y, bueno, el chiste es que, creemos que, que la ciudad, quiere volverse una referencia, una ciudad referencia, respecto a la implementación, este, saneamiento sustentable, a larga escala, entonces, vamos a explicar, más o menos, cómo es el concepto de latrina, cómo funciona la municipalidad, entonces, la municipalidad, como explico, puso bastantes latrinas, en la municipalidad, que es latrina, es un pequeño, este, como cuarto, y, y el baño está conectado a una fosa, una fosa, entonces, la fosa se llega a llenar, y, este, entonces, aquí, podemos ver, pero es un desgraciado, entonces, son, la, el gobierno, subcontrata, o sea, el gobierno va a financiar completamente, el saneamiento, porque, como les había dicho, el saneamiento es un derecho de todos los africanos, entonces, lo que hacen es, contratan a proveedores de servicio, ellos van a, pueden ver aquí, podemos ver a un ejemplo, que vienen a vaciar, las, cuando se llena la fosa, pues, vienen a, abren y la vacían, y, después, pues, la transportan, y la llevan a una planta de tratamiento, este es un ejemplo de planta de tratamiento, ahorita, no está en uso, pero, pues, durante un momento, fue muy popular, que es más, que es un secado, un secador, básico, básicamente, es un secador, se sepeletiza, se sepeleten los lodos fecales, pasan a un tapiz, y el tapiz pasa por aire caliente, y después pasa por radiadores, para, para elevarse, para calentarlos, y, pues, evaporar la, la humedad que puedan tener, y una vez que, pues, pasan calor, y remueves la humedad, pues, queda un producto, que se puede ver, unos pellets secos, pasteurizados, y que se pueden utilizar para, para la agricultura. Luego hubo otro proyecto, bastante interesante, que eran con los baños separadores, pues los baños separadores, como se puede ver en la imagen, es un baño, donde, pues el pedestal, hay una, hay dos compartimientos, en una va la orina, y en otra va las heces, entonces, el, más o menos, el usuario, del baño, pues, tiene que intentar, atinarle al, dependiendo de la necesidad que tenga, al, al compartimiento. Entonces, pues aquí se puede ver, bueno, obviamente la separación no es perfecta, porque mucha gente no hace, no hace, no, no, no respecta perfectamente la, la utilización del baño, pero bueno, pero llega, sí, llega a haber una separación decente. Entonces, en ese tipo de baño, es el mismo concepto, la, se llega, se llenan, el compartimiento de orina se va a llenar, el compartimiento de ese se va a llenar, y hay que hacer algo. Entonces, pues, uno de los proyectos era, utilizar las heces, y llevarla a una planta, de la misma manera, recolectada manualmente, con los proveedores de servicio, y llevarla a la plata de tratamiento, y hubo un plata de tratamiento, usando las larvas de solado negro, que se puede ver, entonces ellos, la caracterización de estas larvas, es que les gustan mucho las heces, y comen las heces, y las, y las larvas las más a matar, antes de que se vuelvan moscas, y estas larvas, pues, tienen valores nutritivos, que pueden ser reutilizadas en, en las granjas, o sea, se pueden extraer las gras, y su, su contenido graso, y, y hacer biodiesel, y procesar biodiesel, y luego con la proteína, pues, la proteína, venderla a las granjas, para los pollos, para, o si tienes algún otro, este, animal, entonces, este, pues ese es uno de los proyectos, que se hizo, y otra caracterización, de la caracterización importante, de la mosca de solado negro, es que, en el caso, de que, se lleguen a, obviamente, pues no todos, no se pueden, limitar, al estado de larva, o, obviamente, hay larvas, que, que maduran, y se vuelven moscas, pues, esta mosca, dura nada más, tres días, su estado de larva, casi toda su vida, es en, en estado de larva, y cuando se vuelven moscas, tres días se muere, y aparte, no hay riesgos, para la salud, porque, estas moscas, no les, no les atrae la comida, les atrae las materias fecales, desechos, pero no les atrae comida fresca, no sé por qué, pero, es, se ha investigado bastante sobre eso, y, pues sí, entonces, este, si se escapan, en el caso, es que se escapan, no van a traer ninguna contaminación fecala. Y luego la orina, en la orina, pues tuvimos un proyecto, bueno, nomás para decirles que la planta de, de soldado, mosca, soldado negro, por el momento no está trabajando, estamos, está buscando financiamiento, pero bueno. Luego había otro proyecto, que era más, RD, investigación, que es la orina, qué hacer con la orina, entonces, en este proyecto, que se llama BUNA, que era, en una institución suiza, IWAC, entonces, ellos, investigaron, qué se podía hacer con la orina, y, entonces, pues obviamente, ellos estudian desde la colección, hasta el tratamiento, y el reuso, y, pues, estuvieron varias maneras de reutilizar la orina, de extraer, por ejemplo, extraer el fós, los fósforos, el fósforo, con esto, por estrugita, o, y, concentrar, nitrificar la orina, antes de que se vuelva amoníaco, y, y, nitrificarla, y, y evaporarla, y así, tienes un concentrado, con, alto nitratos, en nitrógeno, y que, obviamente, se puede utilizar en, en, este, como en agricultura, y de hecho, bueno, este proyecto, ya no, no pasó en Sudáfrica, fue prototipo en Sudáfrica, pero, de hecho, ya se está comercializando en Suiza, este, fertilizante a base de orina humana. Luego está el D-WATS, el sistema de D-WATS, que es un, D-WATS significa, decentralized, water treatment, system, entonces, una pequeñita planta de tratamiento de agua, que, entonces, hay un prototipo, en una comunidad, llamada New Last Mushroom, y, y esta, pues, este, en esta planta de tratamiento de agua, reciben en las aguas negras y grises, de, de 20 casas, más o menos, y aquí se puede ver en el, en el medio, se puede ver, se hace la, hay un tratamiento biológico, y después, después del tratamiento biológico, aquí se pone el tratamiento biológico, se pasa a unos humedales, y después de los humedales, se recupera el afluente, y se hace ensayos de agricultura. Entonces, aquí, bueno, aquí en la foto, no sé, si se pueden ver los humedales, aquí se ven los humedales, se ven como unas marcas, como unas, este, escaleras, son humedales, y, y en el fondo, no sé si pueden ver, hay un, como, unas rejas, y en las rejas, la zona de, donde se prueba la, la, el efluente, el líquido, para ver qué tal, cómo funciona como fertilizante. Y aquí, estos son los baños comunales, que la municipalidad puso, sobre todo, en las comunidades informales, para darles un servicio, para dar, los servicios básicos de higiene, a las personas, que viven ahí. Entonces, estos sistemas, tienen baños, tienen regaderas, tienen, este, lavaderos, para lavar la ropa, las aguas grises, normalmente hay un pequeño jardín, al lado, donde las aguas grises, se van, y se van al jardincito, entonces, ahí, se están intentando hacer un, hacer algo con, y son muy populares, este, este sistema de sanamiento, y básico, y básicamente, es un, como lo puede ver, un contenedor, de, de, transporte, marítimo, es, es como se puede ver, es nada más, es un ship container, que se adapta, se le pone, este, se le pone, se le adapta, para ponerle drenaje, bueno, para ponerle tuberías, ponerle baños, y ponerle regaderas, y todo, y luego, están los baños reinventados, que son los baños, fundados por la, fundación de Villa Minda Gates, de hecho, no sé si han escuchado, de su iniciativa, reinventando el baño, y que es un baño reinventado, pues bueno, un baño reinventado, ya vimos la cadena, de la cadena, de saneamiento, es, se llena el baño, el foso, la fosa séptica, se tiene que vaciar, transportar la planta de tratamiento, y después se rehusa el producto, ese es el clásico, pero el problema es que transporte, y es caro, el transporte es caro, entonces, la idea de, 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 bueno, de la fundación de Villa Gates, es hacer baños, que traten el desecho, en el sitio, en el sitio, entonces, y que consuman poca, agua y electricidad, y, entonces, es un baño, un baño normal, y este baño, es lo que se va a llamar, user interface, la, interfase, interfase con el usuario, va a ir a un back end, no sé cómo traducirlo, que es para eso, los flujos, del pedestal, el baño, van a ir al, al back end, aquí lo representé, como una caja negra, pero hay, depende de la tecnología, hay muchísimas tecnologías, hay membranas, en filtraciones electroquímicos, o, también hay procesos, en, termoquímicos, o sea, hay muchos procesos, hay, muchas tecnologías, que se pueden utilizar, y, también, el pedestal, puede, juntar, la, el flujo de orina, y de heces, y tratarlos, al mismo tiempo, o separarlos, en los dos casos, hay muchísimos, catálogos, de tecnologías, que no voy a detallar aquí, sino, es otra presentación aparte, y, el caso es, que al final, se obtiene agua, se puede utilizar, un fertilizante, se puede utilizar, se puede obtener energía, se puede utilizar calor, o hasta, biochar, aquí son los ejemplos, de, de, baños reinventados, que se han probado, en la municipalidad, aquí podemos ver, este pedestal, es muy interesante, que es el pedestal, diseñado por EOS, que es una, empresa, austriaca, y es muy interesante, porque parece un baño normal, no es como un baño, clásico, separador, donde hay dos compartimientos, y pues hay que, hay que atinarle, pues al compartimiento, aquí no se necesita eso, aquí parece un baño normal, como el que tenemos, en nuestras casas, pero tiene un sistema, una geometría, que hace que la orina, se vaya por una, por un orificio, que no se puede ver, muy interesante tecnología, luego está el water wall, de IWAC, es fácil, es un, es un lavadero, donde se recicla el agua, es para lavarse las manos, y ahorita en tiempo de COVID, pues es muy importante, lavarse las manos, pero la particularidad, es que utiliza la misma agua, y tiene un sistema de membranas, que la purifica, pero utiliza el mismo sistema de agua, luego está este baño, es una mini, mini, mini planta de tratamiento de agua, básicamente, diseñada por la Universidad de, de South Florida, después podemos ver, un sistema muy similar, diseñado por, por la Caltech University, en California, entonces, aquí se puede ver, que no necesita electricidad, porque toda la energía, que el proceso va a necesitar, se va a traer con, paneles solares, pero bueno, hay muchísimas, más tecnologías, es una, hay un, unos ejemplos, pero, hay mínimo, 20, 30 tecnologías, y bueno, nuestro centro de investigación, fue fundado en 1960, 1970, este, al principio, cuando nació nuestro centro, de investigación, se enfocaba, en, en la calidad de agua, en reciclaje de agua, en, la obtención de, de productos, de tratamiento, de agua industrial, de hecho, era agua, de, industrias textiles, donde solamente, muchos químicos, este, bueno, agua, se puede, se utiliza muchísima agua, mucha energía, entonces, pues que querían, ya desde esos momentos, pues querían, este, mejorar el proceso, de tratamiento de aguas industriales, pero ya con el tiempo, se, se, se amplió el panorama, se amplió el, el enfoque, de investigación, y ahorita ya estamos, también viendo las, estas, eh, tecnologías de saneamiento, descentralizadas, eh, y nuestro grupo, pues transformó, o sea, de un grupo de, de investigación informal, de la Universidad de Coasunotal, se ha vuelto más a, ya se está volviendo un centro más formal, y de hecho, en el año pasado, pues nos, nos, nos volvimos oficialmente, un centro de investigación, y, y, y cambiemos de nombre, ya no es el Pollution Research Group, pero el WASH Energy Center, y, este, WASH, significa Water, Sanitation, and In-Agent, y, nuestro, y nuestra investigación, es transversal, porque tenemos, mucha colaboración con, obviamente, ingeniería química, pues, porque es de ahí donde nace el grupo, pero también ingeniería mecánica, química, agricultura, este, pública, salud, salud pública, estudios sociales, aquí podemos ver unas, unas fotitos, bueno, no, no aparecen las fotitos, aquí, unas fotitos de la universidad, de laboratorio, de las oficinas, estamos localizados en química, no nos hemos movido de ahí, por el momento, entonces, bueno, nuestra universidad, está, bueno, nuestro centro de investigación, está alineada al flagship, de la Universidad de Coznotal, que es, que está, basado en cuatro pilares, que es African Health, Social Coation, Big Data, y, bueno, aquí no aparece, pero nosotros estamos, bueno, ya no me acuerdo el cuarto, pero nosotros estamos, este, ligados, al African Health, Saving Lives, y Social Coation, porque creemos que, pues, obviamente, el saneamiento va a salvar vidas, porque se va a limitar, el número de enfermedades, causadas por mal saneamiento, como cólera, por ejemplo, que causa muchísimas muertes por año, y Social Coation, pues, obviamente, pues, es para una distribución equitable del saneamiento en la población, y que todo el mundo tenga el derecho de saneamiento decente. En nuestro laboratorio, pues, ¿qué hacemos? Bueno, lo siento por las fotos, por las fotos gráficas, pero nosotros, es lo que hacemos, es la materia que investigamos en nuestro laboratorio, y tenemos, pues, una base de datos enorme sobre la composición, análisis químico, la biodegradabilidad, la biodegradabilidad, la biodegradabilidad, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades físicas, y biológicas. Entonces, tenemos una, nosotros sabemos cómo caracterizar la excreta humana, y tenemos una base de datos ya. Y también hacemos investigación en procesos, cómo transformar ese desecho en algo útil, o algo que, bueno, antes que nada, transformar estos desechos en algo inofensivo, y después, si es posible, pues, un recurso, cómo sacar recursos. Y los procesos que trabajamos con, tenemos diferentes expertices, como por ejemplo, tratamientos biológicos, filtraciones con membranas, carbón activado para remover farmacéutica, componentes farmacéuticas del agua, secado de los lodos, porque los lodos es más que nada agua, y secado es muy importante. Secado solar, porque obviamente secado es, hay mucha energía en ese proceso, que se utiliza mucha energía, y pues obviamente hay, hay que buscar métodos donde la energía sea low cost, como la energía solar. La conversión termoquímica de las ceses, como pirólisis, combustión, carbonización, hidrotronomal carbonization, como se, los lodos tienen mucha basura, porque la gente, pues, tiende a poner basura en los baños, entonces, también estudiamos procesos mecánicos, de cómo separar las ceses, de los lodos de estos residuos sólidos, y obviamente, pues, lo juntamos modeling, vamos a modelar matemáticas, modeling de nuestros procesos, y para poderlo simular mejor, y hacer mejores diseños, y que es, y también, nosotros nos gusta, pues, apoyar a instituciones extranjeras, de hecho, es uno de nuestros máximos puntos fuertes, es nuestra relación, con instituciones internacionales e internacionales, y lo que hacemos es, analizamos, excreta, en muchos países, como Estados Unidos, es un dolor de cabeza, este, poder, analizar la excreta, porque, pues, no tiene las cantidades que tenemos aquí, para análisis, sin embargo, son, la mayor, muchas veces, son las universidades, o instituciones de ahí, que diseñan tecnologías, entonces, necesitan datos, para, para diseñar esas tecnologías, y nosotros, pues, les podemos proveer esos datos, analizando las heces aquí, también, obviamente, pues, este, hacemos un advisory role, muchos visitas, recibimos muchas visitas, bueno, últimamente, ya ha sido la excepción, a causa del COVID, pero, normalmente, habitualmente, recibíamos muchas visitas por año, ya no se puede, y también estamos envueltos, en la organización de conferencias, de, de, y tenemos asociaciones, con el IWA, con el, UNICEF, y FECS, Doge Management, I-Alliance, estamos, somos miembros, de esas, este, instituciones, como les había dicho, pues, hacemos, hacemos análisis discreta, para, para las instituciones, que no tienen, acceso a esos datos, y, aquí, pues, como se puede ver, recibimos, visitas, aquí, una de las fotos, Bill Gates, cuando vino a Sudáfrica, por primera vez, cuando tenía en mente, lo del, lo del, el, Re-Invented Toilet Challenge, estaba todavía en su mente, entonces, vino a Sudáfrica, para el panorama, podemos ver, a mi jefe, ahí, Santiago, perdón que te interrumpa, este, si podemos ir concluyendo, para por lo menos, tener, aunque sea, unos 10 minutitos, de, de preguntas, claro, claro, gracias, quedan rapidísimos, los que quedan, esto, se puede ver, nos hemos especializado, en el, para tratar, este tipo de desechos, como se puede ver aquí, hacemos, ensayos de agricultura, como les habíamos dicho, los ensayos, para probarlas, la, trabajamos con el departamento de agricultura, para ver como, la orina, las tubitas, los heces secas, se comportan como fertilizantes, y obviamente, es importante hacer, evaluaciones de salud, y, pues, intentamos ver como los microorganismos, están dispersos en todos los lugares, donde hay, contaminación fecal, y obviamente, últimamente, bueno, estamos empezando a estar involucrados, en el, en surveillance of COVID, en TIN, que es, mediendo, el, analizando el ARN, en los baños, ver si se puede, detectar, cuando va a haber, un brote de COVID, en TIN, y obviamente, pues, trabajamos mucho, con las comunidades, trabajamos mucho, con el departamento de, de socialidades, como se puede ver en las fotos, para, pues, para que adapten bien las tecnologías, para saber, si la, si la reciben bien, antes de poner la tecnología, pues, la consultamos con la comunidad, y, y, hacemos seguimiento de, cómo, cómo ven la tecnología, pero hemos trabajado en, en un libro de, de métodos, para, estandarizar, en los métodos de análisis de, 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 de FECI, de FECL SLOTCH, y, también, se ha creado, se ha creado dos ISO standards, estamos involucrados en eso, para, ayudar a comercializar, este tipo de, de baños, y tecnologías, y, pues, obviamente, pues, esto ha traído, papel, papers, y, muchos estudiantes, que han salido, ingresados, de nuestro, centro de investigación, y, con, presentaciones en conferencias, y, eso es todo, gracias, voy a hacer una foto del grupo, y aquí tienen, muchas gracias Santiago, pues, tenemos muy poquito tiempo, tenemos diez minutitos, tenemos, muchas preguntas, voy a comenzar con preguntas, para, la maestra, Loreta Castro, dice, las voy a leer, para que si quieren, vayan tomando, unas notas, dice, maestra Loreta, en los proyectos que han realizado, que tanto han involucrado, a la comunidad, en la cercanía, de la intervención, y como han sido, esos acercamientos, y la adopción del proyecto, esa es una pregunta, perdón, dice, en los proyectos que han realizado, que tanto han involucrado, a la comunidad, en la cercanía, de la intervención, y como han sido, esos acercamientos, y la adopción, por el proyecto, por parte de la comunidad, otra pregunta, dice, en el tema, de obra realizada, en Nogales, se ha contemplado, alimentar la estructura, en época de sequías, con agua residual, tratada, del sistema operativo, municipal, si quieres, repito la pregunta, dice, en el tema, de obra realizada, en Nogales, se ha contemplado, alimentar la estructura, en época de sequías, con agua residual, tratada, del sistema operativo, municipal, municipal, y, para no, agobiarte mucho, si quieres, te hago una pregunta, más, dice, se ha continuado, con el monitoreo, de calidad, de agua, y hay mecanismos, para evitar, focos de infección, esa es, otra pregunta, pregunta, y mientras le voy, haciendo una pregunta, perdón, y si quieres, mientras le voy, haciendo una pregunta, Omar, ahorita regreso contigo, dice, Omar, ¿qué hacer con los financiamientos? Es una de las limitantes, más importantes, para el desarrollo, de las ecotecnologías, son las preguntas, que tenemos, hasta el momento, si llega alguna, otra pregunta, pues la compartimos, ahora sí, Loreta, gracias. Sí, perdón, que hay, no entendía bien, la dinámica, pero muchas, muchas gracias, por las preguntas, y mira, creo que son además, muy pertinentes, en el tema, en la primera, que es el involucramiento, de la comunidad, y cómo la comunidad, ha adoptado el proyecto, la verdad es que, tuvimos la fortuna, de participar en un proyecto, donde había muchas instituciones, involucradas, entonces se hicieron, varios temas, más que de diseño participativo, digamos, digamos, que de cuestionamientos, a la comunidad, sobre lo que necesitaban, porque no puedo decir, que se hizo una sesión, de diseño participativo, pero sí se hicieron sesiones, en las que se escuchaba, la comunidad, para saber, qué era lo que querían, de hecho, ellos mismos propusieron, que se hiciera un parque, en ese lugar, entonces, eso fue algo muy bueno, porque finalmente, el proyecto viene, de la necesidad, de la misma comunidad, y se hizo también, con gente de la comunidad, o sea, la comunidad estuvo involucrada, en la construcción, que eso también fue buenísimo, y finalmente, el proyecto se inauguró, en septiembre del año pasado, o sea, es un proyecto muy nuevo, que se terminó hace poco tiempo, y sí, es un proyecto, que la comunidad ha adoptado, y con la que están muy contentos, de hecho, alguno de los comentarios, que recibimos un día, fue que, como era, o sea, que era imposible, que a alguien, no le gustara ese parque, ¿no? Y es obvio, porque antes era un basurero, entonces, cambiar un basurero, por un espacio público, pues, claramente, que a la mayoría, lo favorece, además, de que se resolvieron temas, que van más allá, del espacio público, que bueno, uno era obviamente, este tema, de la vulnerabilidad, ante las inundaciones, también la vulnerabilidad, de los deslaves, del borde, del represo, de hecho, se reubicaron, a cuatro familias, que estaban asentadas, hay mucha gente asentada, pero había cuatro familias, en una situación, muy vulnerable, ubicadas sobre el borde, que tiene más posibilidades, de deslavarse, y a esas cuatro familias, les hicieron una vivienda, en la zona, pero además, una vivienda, pues, con materiales, de construcción, que estas viviendas, eran originalmente, de lámina, y de cartón, entonces, como que se atendieron, casi todos los temas, que había, en la zona, a partir, de la implementación, del proyecto, entonces, en ese sentido, pues, la comunidad, sí lo ha recibido bien, y también estuvo involucrada, el segundo tema, sobre alimentar, con agua residual, tratada, este cuerpo de agua, no, no lo hemos hecho, pero creo que, una de las virtudes, que tiene el proyecto, justamente, es que es capaz, de recibir, este tipo, de, como de potencializaciones, de la infraestructura, ¿no? Actualmente, el cuerpo de agua, recibe solamente, agua de escurrimiento, en la zona, no hay un sistema, de drenaje, es este, por, pues, de hecho, mucho del drenaje, iba al cuerpo de agua, y el drenaje, es por fosa séptica, entonces, sí se tiene que hacer, una inversión importante, y creo que, es uno, el siguiente paso, que se tendría que llevar a cabo, en ese proyecto, justamente, es conducir el drenaje, poner una planta, de tratamiento pequeña, y con esa planta, alimentar el cuerpo de agua, y sí se podría hacer, porque de todas formas, el flujo de agua, que recibiría, sería, digamos, que no sobrepasaría, los límites del represo, en época de lluvias, porque aquí, el único tema, es que el represo, tiene que tener, siempre la capacidad, para recibir, un fuerte volumen, de agua de escurrimiento, de otra manera, no funcionaría, como una infraestructura, de mitigación, de inundaciones, que es su función principal, ¿no? Pero, pero este tema, de transformarlo, en un cuerpo de agua, que en cierto momento, pudiera recibir agua tratada, definitivamente, es una posibilidad, que actualmente, no está implementada, y finalmente, el tema del monitoreo, de la calidad del agua, y los focos de infección, eso no se ha hecho, al día de hoy, o sea, eso es algo, que se tendría que hacer, y es una responsabilidad, que se tiene que, o sea, tendría que proponer, entre, el municipio, y algún, pues, la comunidad, o la misma universidad, donde se pudiera dar seguimiento, a cómo está funcionando, la calidad de agua, en el represo, y si hay, o no, focos de infección, el agua se mueve, continuamente, y ese fue uno de los temas importantes, también está sembrado, todo alrededor, vegetación, de humedal, con la intención, de que el agua, esté, cotidianamente, circulando, en estas, este, entre estas raíces, y pues teniendo un tratamiento, digamos, que, biológico, ¿no? A través de estas, de estas plantas de humedal, y eso ayuda mucho, a que la calidad del agua, pues, no, no empeore, ¿no? Y bueno, creo que con eso, respondo a las tres preguntas. Muchísimas gracias, por, por la puntualización, en cada una de, de, de las preguntas. Este, Omar, tengo otra pregunta para ti, dice, ¿qué hacer? Bueno, aparte de la otra pregunta, era, ¿qué hacer con los financiamientos? Dice, es una de las limitantes más importantes, y una pregunta general, bueno, perdón, una pregunta para Santiago, es, dice, me pregunto si hay la posibilidad de hacer pasantías en universidades allá, estudio ingeniería en ciencias del agua en Ecuador, y otra pregunta para Santiago, ¿los baños de doble uso se pueden gestionar para su implementación en México? Son las preguntas que tenemos hasta el momento. Gracias, Omar. Sí, sí, ok, este, Arturo, bueno, pues el, el punto del, del financiamiento es muy importante y se conecta con, con muchas cosas, se conecta con, por ejemplo, todo este proceso que, que habló Santiago de tener, hizo, de tener reconocimiento de que las tecnologías que se están trabajando a nivel local, a estas ecotecnologías, se reconozcan dentro de las instituciones públicas, digamos, como válidas, ¿no? Por ejemplo, ha costado mucho trabajo que las estufas, que tener una estufa ecológica se reconozca como un mejoramiento de un indicador de pobreza, entonces si no se reconoce, la Coneval no lo pone, y si no lo pone, después en las políticas públicas no se pone, ¿no? Lo mismo puede ser con las letrinas, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte de política pública, ¿no? De que se reconozcan este tipo de, de opciones, y tiene que ver con esta visión de progreso también, ¿no? Que necesitamos cambiar, entender que las zonas rurales no son nada más ciudades pequeñitas, ¿no? Y entonces le quieres poner exactamente lo mismo, ¿no? Los mismos sistemas de drenaje, lo mismo, pues no, no funciona, son realidades diferentes. Y, y bueno, y también tiene que ver con la cuestión de cómo se negocian los presupuestos, ¿no? Y, y en eso, y ya termino, es un poco lo que le quería, quería también, comenté con Loreta, pero que es esta cuestión de la dicotomía rural-urbana, a mí me parece que es algo que también hay que ir rompiendo, porque la forma de las ciudades va a tener que cambiar, definitivamente en el futuro, no hay las condiciones de la capacidad por energía, por materiales, de mantener ese tipo de ciudades, y tampoco el campo se puede mantener, entonces, como que necesitamos, justo en estos imaginarios, también volver a otras, otras visiones, ¿no? yo le llamaba lo de rururbanos o urbarurales, no sé, otro tipo de ciudades mucho más integradas en el paisaje, y bueno, y ahora, pues en las zonas rurales son los presupuestos, y para este tipo de cosas cuesta trabajo conseguir, porque están relacionados mucho solamente con cuestiones de, de bienestar básico, y no se ven como de desarrollo económico, ¿no? Pero por eso es, es un ámbito de política pública que, que hay que trabajar mucho, y, y trabajar mucho en esto que les decía yo también, de ligar a las universidades, y mostrar que se pueden desarrollar opciones que son completamente válidas, robustas, este, que tienen, que sí pueden tener un impacto, ¿no? Gracias, con eso ya. Lo dejo a Santiago. Muchas gracias, Omar. Santiago. Sí, pues, para la primera pregunta, nuestro amigo de Ecuador, si está abierto, puedes venir a, puedes venir a hacer pasantías cuando quieras, en su laboratorio. Contáctame, de hecho, bueno, le puedes preguntar a Arturo, mi email, lo tiene, o, no sé si tuviste tiempo de, de ver, pero ahí está mi email, en las dispositivas, pero sí, se puede, se puede, se puede, de hecho, recibimos muchos estudiantes, y nos gusta recibir estudiantes, extranjeros, porque nos gusta hacer, este mix de estudiantes extranjeros, con, con, con locales, es muy interesante. Y, respecto a la segunda pregunta, los baños ecológicos, es, pueden, los baños de separadores, ¿no, Arturo? Sí, podrías. Sí, déjame revisar otra vez la pregunta, dice, los baños de doble uso, ¿se pueden gestionar para su implementación en México? ¿De doble uso? ¿O de separadores? Eh, dice de doble uso, bueno, me imagino que son los que, los que hacían la separación, ¿no? De, de materias fecales y de, bueno, asumiendo que, es, eh, sí hay, de hecho hay, baños secos, probablemente Omar, debe de estar enterado, con, eh, hay, pero eso es muy mínimo, hay un grupo, que es el que lidera esto, pero es muy pequeño, que es, Sarar, eh, Sarar, eh, pero es un grupo pequeño, es en Tepoztlán, y sí tienen proyectos en algunas comunidades, por aquí, por allá, pero obviamente su, es muy pequeño, todavía su, 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 intentan poner en comunidades donde tienen financiadores externos y, pero sí, ¿por qué no se han aplicado en México los baños separadores de orina y los baños ecológicos? Una de las razones es porque el gobierno, pues es, malas decisiones, bueno, ese es mi punto de vista, este, malas decisiones, eh, y, porque todo es como el drenaje, entonces todo, o sea, la mentalidad es, hay que conectar todo al drenaje, y aquí en Sudáfrica también es, en muchos municipios es parecido, nada más porque tuvimos un, este, tuvimos a, un, un director que era muy, eh, progresista, y veía las cosas diferente, pero, pero sí, normalmente en países subdesarrollados se, se, se pone tubería y, el problema de, en México que es, y justamente, el, 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 el Ron de Cerrar me explicó, pues que la tubería, pones tubería en México, el problema es que la tubería, le pones tu, conectas toda una tubería, y, y no ves donde acaba, pero realmente donde acaba es el río, o, o algo así, entonces no es como se debe, se debería que se, que la tubería llegue a una planta de tratamiento, simplemente, simplemente pues pone una tubería, que, que quite el problema de la comunidad, de la ciudad, del poblado, pero, pues, cuando un día se pierde, a la vista, ya se va, se descarga, a, a, a un punto natural allá, y, pero bueno, sería bueno, o sea, sería una solución interesante, los baños ecológicos, una situación interesante, en cierto contexto, especialmente rural, el, porque el baño ecológico, la, el desecho se puede, eh, utilizar en la agricultura, se puede compostar, y todo eso, entonces, este, pues, tendría sentido, ponerlo allá, y en las ciudades también, pero el manejo sería un poco más, serían, tendríamos que pensarle más, pero, también se puede, pero, ¿por qué no se ha puesto, pues, las malas decisiones políticas? Gracias, dos preguntas más, y con eso creo que terminamos, eh, para Omar, dice, ¿por qué el proyecto de las propuestas, no resulta ser tan viable, para un mejor desarrollo, en todos los ámbitos, de nuestro país? Y, un, más, eh, perdón, es que hay varias preguntas por acá, perdidas, no, bueno, creo que solamente con, con esa, terminamos, Omar. Dice, de la, ¿por qué la, la propuesta está verde? O sea, lo que estaba diciendo yo, de crecimiento verde, supongo que a eso se, se refiere, ¿no? Ok, bueno, voy a, si la interpreto así, o sea, evidentemente, eh, todos, yo en particular, siempre toda mi vida he trabajado por la parte de, del ambiente, la cuestión de energías renovables, ¿no? Y, y en general, esto que comenté, ecotecnologías, lo que traté yo de comentarles es, que esta, esta alternativa que se llama ahora de, lo van a ver en todas partes, como crecimiento verde, o, eh, recuperación verde, lo que pasa es que, de lo que se trata de hacer, es, mantener, el estatus quo, de una sociedad profundamente desigual, profundamente orientada al consumismo, pero ahora, que todos tratemos de reciclar un poquito más, que comamos comida orgánica, que usemos renovables, etcétera, ¿no? Eh, pero eso, eso es imposible, sin un cambio, o sea, no hay futuro, si no hay un cambio, drástico en los patrones de consumo, y en la redistribución, no se puede, el patrón de las, de las sociedades europeas, no se puede, y el patrón de México, por ejemplo, pues implica que, los ricos tienen que, que consumir menos, y los pobres sí, llegar a un nivel de vida adecuado, entonces, en la transición, claro, hay propuestas, que, que, que son interesantes, y las tenemos que ir haciendo, el, el, el punto es, estar muy, eh, por decir aquí, lo que presentó Santiago, ¿no? Es, Bill Gates, y la, la fundación Bill Gates, va a ser, va a ser la que va a determinar la agenda tecnológica, del mundo, ¿no? Eh, con estas propuestas, ¿no? De fundaciones, donde invierten miles de millones de dólares en tecnología, o se, o van a ser propuestas que salgan realmente, de la gente, ¿no? Van a ser propuestas, que todos, de donde haya un contexto mucho más local, etcétera, ¿no? No, no podemos simplemente, eh, estar importando, y, y creyendo que, comprando un, un coche eléctrico, y teniendo, eh, ahora lo que les decía, ¿no? Una vida un poquito más verde, con eso solo, se va, se van a cambiar las cosas, necesitamos, cambios más de fondo, ¿no? Entonces, claro que sí, yo lo que digo es, por supuesto, todos, yo en primer lugar, pues, tenemos que hacer, en los proyectos, y en las cosas que podamos, por supuesto, participar, pero, como sociedad, como colectivo, sí tenemos que ir trabajando, por este, el que les digo, otro imaginario, otro imaginario, sí, que, que es diferente, que es más hacia el buen vivir, ¿no? Hacia un colectivo, hacia consumir menos, menos derroche, menos cuestiones, y, y por ahí yo creo que va la, la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Alexandra, no sé si tengas algún otro comentario, no, pues, en realidad, creo que era como una pregunta, para explorar más a fondo, muchos de los temas, que los tres tocaron, y que me parece que tiene que ver con, digamos, este, los cambios que estamos viviendo, a nivel global, la problemática, efectivamente, que nos plantea Loretta, al principio, respecto a que el crecimiento urbano, va a seguir, ¿no? Y que tenemos que atender eso, de manera importante, y un poco la pregunta, ¿no? De toda esta investigación, que se está haciendo, que se ha enfocado mucho, en el ámbito rural, para tratar de solucionar, digamos, problemas de las comunidades rurales, este, si de alguna u otra manera, va a existir el escenario, para que efectivamente, estas ecotecnologías, toda esta tecnología, que Santiago está estudiando, ¿no? en cuestiones de sanitización, realmente va a poderse incorporar, dentro del proceso de planeación urbana, hacia el futuro, ¿no? Que yo creo que, este, me parece que une bien, las presentaciones de los tres, y que nos abre una gran interrogante, de qué es lo que tenemos que hacer, hacia adelante, este, en, en visualizar, en planear, digamos, este, el futuro de las ciudades, digamos, estoy bien de acuerdo, que la parte rural, es muy importante, pero bueno, la dinámica sociodemográfica, a nivel global, es que, vamos a vivir, la gran mayoría de la población, en ciudades, y creo que el gran reto es, bueno, ¿cómo vamos a solucionar, todos estos problemas? Este, y si efectivamente, la investigación, que se ha generado actualmente, en todas estas tecnologías, va a poder, de alguna otra forma, informar, y acompañar, este proceso de planeación urbana, creo que sería, como una gran pregunta, que le haría a los tres, rápidamente, antes de poder cerrar. A mí me gustaría, hablar un poco del tema, y también, haciendo un poco referencia, a lo que dice, el doctor Omar, que creo que es muy importante, o sea, este tema, de cambiar, las maneras de habitar, y de cambiar, las preconcepciones, de cómo hacer, todo, ¿no? En, en mi caso particular, cómo hacer espacio público, cómo hacer el diseño de la ciudad, tiene que ser, aproximándose, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que quizá, se exploró, en algún momento, en la historia, y después se dejó, de considerar, como producto, de la industrialización, obviamente, del siglo XX, ¿no? Y sí es momento, creo que, como bien lo dijo el doctor Macera, de ver las cosas, desde otra perspectiva, es una ventana de oportunidad, para cuestionarnos, qué estamos haciendo, dónde estamos parados, y cómo tenemos que cambiar, nuestra manera de vivir, y en el tema este, de ciudades, de rural, urbano, que además, es lo que va a pasar, o sea, las ciudades, no van a ser todas, el centro de Nueva York, ni el centro de la ciudad de México, justamente, van a ser áreas rurales, urbanizadas, de una manera, que no comprende, ni uno, ni el otro territorio, entonces, pienso, que justamente, es ahí, donde está, donde se debería, de enfocar, nuestra visión, como, como, de diversos profesionistas, en específico, la mía, como arquitecta, como, digamos, productora, del espacio construido, cómo construyes, o cómo dejas de construir, o cuáles son esas estrategias, que son más suaves, y más resilientes, para abordar, los temas, que son urgentes, como el tema, del saneamiento, o de la provisión de agua, entonces, desde qué punto de vista, te empiezas a imaginar, una manera distinta, de dar, un servicio, que quizá, ni siquiera es un servicio, sino que se vuelve, un ciclo, o cómo ayudas, a que la comunidad, genere estos ciclos, de tratamiento de agua, donde no dependan, de un tubo, o de necesariamente, una planta de tratamiento, sino de construir, estos ciclos, a partir, de construir, o de, digamos, de lidiar, con estas ciudades, que crecen rotas, de alguna manera, porque tienen, una intención, de ser de una manera, pero no pueden serlo, por su constitución, y por cómo se crearon, ¿no? Ok, bueno, a Alexandra le gusta hacer, preguntas, facilitas, ¿no? Al final, pero, yo estoy totalmente, de acuerdo con, con Loreta, y justo, ese, es, este, exactamente, por ahí va el camino, justo yo te iba a decir, Alexandra, que el problema es, que lo vemos, muy dicotómicamente, y la, o sea, la ciudad no puede existir, sin lo rural tampoco, las ciudades son, totalmente insostenibles, porque, consumen, traen, y traen, y a muchas veces, a costa de, de realmente, la degradación, de las zonas, colindantes, ¿no? Porque la prioridad, son los grandes centros, ¿no? Entonces, extraen la materia prima, extraen cosas, que se vuelven procesos, muy degradantes, para las comunidades, y luego expulsan, como mostró aquí, Loreta, no digo qué, pero bueno, nada bonito, que se les llevan, y hasta los usan, para regar después, hortalizas, y cosas así, entonces, ese modelo, no puede existir, hay una injusticia, tremenda, en eso también, aparte de un modelo, que les digo, no nos da tiempo, pero habría que hacer uno, sobre energía, para que vean, por qué también, estos proyectos de infraestructura, no tienen futuro, no hay forma, de que se continúe, de esta manera, entonces, sí, yo por eso apelo tanto, y me guste una vez, aquí que la tengo acá, a Loreta, entonces sería padrísimo, construir, estas comunidades, de aprendizaje, interdisciplinarias, en donde podamos, justamente, yo siempre les digo, a los chavos, a mis alumnos, lo que no podemos, es dejar de soñar, no podemos dejar de soñar, en estas circunstancias, donde el fatalismo, y tal, donde nos orillan, a un imaginario, que no es posible, no lo es, menos de las universidades públicas, la gente que viene, que no son los ricos del planeta, no va por ahí, entonces, construyamos, y sobre todo, desde el colectivo, ya no desde, yo investigador, con mis papers, y el índice de impacto, ¿no? si no realmente, con ustedes, con la gente, con todos, ¿no? A mí me parece, que ese es el camino, del futuro, muchas gracias. Gracias, Tomás. Santiago, ¿quisieras hacer un último comentario? Ah, pues, sí, me gustaría, acabar, también, sobre, reflexionando, sobre la problemática del agua, entonces, yo creo que las ciudades, el agua se va a agotar, de más en más, en las ciudades, va a haber más, más problemas, y, pues, sí, vamos a tener que, que buscar diferentes, este, soluciones, para eso, y, se va a tener que, pues, para solucionar eso, pues, es, todos los ámbitos, que se tienen que, coordinar, desde el, desde el, hasta lo, ingeniería, todo, se tiene que, coordinar, para, para llegar a un punto medio, eh, yo creo que podemos, llegar, bueno, aquí en Sudáfrica, el modelo que se sigue, pero bueno, ese modelo es, el Waterless City, o sea, es una, una transformación, de, que no sé, bueno, es una transformación, de la ciudad, de que ahorita estamos, en un, en, el agua, se aprovecha, pero en una forma, en una forma lineal, y no se recicla, y, a esto, la siguiente etapa, es ir a una, Water Sensitive City, que es así, una ciudad, que se hace sensible el agua, pero que no, no necesariamente, este, bueno, que ya empiece a, a tener conciencia, de, de, de la problemática, del agua, y ya para, y ya la siguiente etapa, sería el Waterless City, donde se, pues, se pongan sistemas, de, pues, que la gente, número uno, pues, adopte, buenos ámbitos, porque es muy, muy importante, buenos ámbitos, aquí, no es lo mismo, por ejemplo, una vez en Suiza, había un, un aparato, que te, un, un simple aparato, que pones en, en la lucha, y que ve cuánto, que puedes ver cuántos litros, y cuánto energía, estás utilizando, después de dos minutos, de estar en la ducha, empiezas a tener remordimientos, y ese es, por ejemplo, ese tipo de cosas, es interesante, y, y, pues, esos cambios de hábitos, también mejorar tecnologías, y, y es transversal, y, desde la ciudad, desde cómo se construye la ciudad, con la agricultura, el urbanismo, como podemos ver con Loretta, hasta cómo, hasta la, la integración de comunidades, en proyectos, como podemos ver con Omar, y, pues, y aprovechar, tecnologías que están, disponibles, y, pues, sí, intentar, buscar, es una solución, que, que, no, 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 no reside en la tecnología, no reside en las personas, yo creo que reside, hay que poner, todos los sectores, se tienen que coordinar, y creo que ahí está, la, la, el punto medio. gracias. Gracias, Santiago. Arturo. Nada, nada, muchísimas gracias a, a los tres participantes, este, a Loretta, a Santiago, y a Omar, por, por estas presentaciones, Alexandra, muchas gracias por la, por participar también, desde, desde Sudáfrica, y pues, un placer tenerlos aquí, con, con nosotros. Pues, muchas gracias a todos, de verdad, creo que fue un extraordinario seminario, creo que todos nos quedamos con ganas, de seguir trabajando juntos, verdad, en proyectos mucho más específicos, y que podamos realmente empezar a hacer, un cambio, hacia el futuro, así que les agradezco mucho, a nuestros tres ponentes, por haber, por habernos acompañado, el día de hoy, Arturo, también, muchas gracias por tu moderación, y pues bueno, a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias, nos pasamos un poquitito del tiempo, pero creo que bien merecía, darnos un espacio, para, este, compartir algunas ideas, así que les agradezco mucho, a todos y a todas, que nos hayan acompañado, hasta el final, y también les recuerdo, que nos queda, el, el siguiente módulo, que será el módulo, sobre acción social, y justicia ambiental, en el, a finales de mayo, así que ya les haremos llegar, a todos, la invitación, para que también nos acompañen, y pues bueno, a nuestros ponentes, la invitación queda abierta también, para participar, con la coordinación, en diferentes proyectos, seguramente, los vamos a estar buscando, para hacer, pues este, cosas juntos, a todos, a nuestro equipo, también de la coordinación, muchas gracias, por, como siempre, atender todos, los requerimientos técnicos, y ayudarnos, a que esta transmisión, pueda salir muy bien, y con mucho éxito, gracias a todos, y nos vemos, en nuestro próximo, módulo, de mayo. Gracias, gracias, hasta luego, gracias, adiós, gracias, hasta luego, hasta luego,